Muy buenas mañanas de sábado, mañanas desde... no sé hace cuánto nos veíamos, no nos veíamos, no nos veíamos, de hace un montón. Y fijaos lo que te os traigo después de mi ausencia durante bastante tiempo, debido a, sin fin, situaciones personales varias que hacen que tengo menos acceso a este ordenador, que es el que estoy ahora, que es el bueno. Y por tanto, menos situaciones buenas para poder jugar, y eso, entonces he dicho, a ver si me puedo pasar un poco por el canal, que lo tengo ahí un poco abandonado a estos chiquillos. Y he decidido traer este Super Western Brawl, Super Punk, de Capcom, de la Super Nintendo, que está muy bien, es un juego que me ha gustado un montón, está gustando cosa mala, que se dice, está gustando un montón. Y tiene muchas cosas muy buenas e interesantes que podemos comentar de él. Bueno, vamos aquí a lo que interesa. Decir, antes de que se me olvide, que voy a jugarlo esto en una ROM que se llama... Un tipo de ROM... ROM, no ROM, no ROM, es otra cosa ROM. ROM, que se llama Fast ROM. Que es un método que tenía la Super Nintendo o algo así, de leer las ROMs. Tenía dos formas de leerlas, como en lento y en rápido. Y los programadores siempre lo ponían en lento para ahorrarse parrillas. Los de Nintendo o los que fueran, los programadores. Y bueno, pues hay gente que saca unos parches para poner estas ROMs en el modo rápido de la Super Nintendo, para que lo lea con todo su poder. Y los emuladores lo hacen, entonces si tiene alguna ralentización en el juego, pues se supone que con esto se elimina, más allá de la propia ralentización que tenga, porque no puede más la consola. En fin, os dejaré en la descripción el parche, pues si alguno lo quiera aplicar o la página donde saque todo esto. Y bueno, en fin, al turro, venga, que vamos a lo que interesa. Bueno, aquí vamos a empezar. Game Options, bueno, primero vamos a las opciones. Son un zorito o varios, aquí no hay nada de cosa, ya veis. A hacer un truco, mira, das L, R, R, L, arriba, abajo, y te sale, eh, para elegir la pantalla. Y vamos a el nivel normal. Ya hablaremos de los otros niveles que hay mucho e interesante de comentar, eh. Vamos a ello, oiga. La primera pantalla, que como veis es igual en disposición de pelotitas que el Super Pan, pero que ya tiene dos cosas diferentes. Primero la musiquita, ¿no? La musiquita no sé dónde la has sacado. No sé si es de aquí o de otro juego y se ha metido, yo qué sé, pero no es la original. Y el fondo, por supuesto, pues tampoco lo es, eh. Y esto es una... es común, ¿no? Es continuo en el juego. Encontrar partes que son como el Super Pan y partes que no. Y eso está bien, pues hay cosas bien. Mira, por ejemplo, esta es todo igual, o sea, tiene la bola donde está, el relojito, el doble arpón. Pero bueno, de momento, el fondo es igual. Pero me va a caer un poquito a ver si notáis algo raro. Es que es la música del pan. Han metido la música del pan. Mira, déjala un poquito más. Que me gusta esta parte. Pues ya lo veréis, que hay musiquitas del pan. ¡Oh, que vienen dos! Del Super Pan y de, no sé, de algunas que se han inventado. La número tres, que sí que es igual también. ¿Veis? Esta es la misma. Tiene además el relojito en el mismo sitio. ¡Ay, ay! Aquí me sale un tomate que no sale en la original. No, la musiquita no es lo mismo, estoy diciendo. Es la misma del pan. El fondo es el mismo. Atención a la que viene ahora, ¿no? Es el mundo cuatro que saldrían estas bolas octagonales. Y aquí es que esto sale como la cinco. Esto es parecido a la cinco del Super Pan. Ya han hecho aquí un pastel como unas tortas, ¿no? Se dice, mira, un caballo que sale. Se le puedo dar, por cierto. Me ha escapado un maldito caballo. A ver, que no me maten. Esta pantalla es bastante puñetera. Bueno, a ver, a mal. Bueno, pues como veis ya digo que aquí tenemos un cóctel, ¿no? De juego, de cosas que son como el Super Pan y cosas que no son como el Super Pan. Lo cual en su día supongo que se agradecería... Por lo menos tenías un Super Pan, pero te jodería, ¿no? Porque, joder, yo me compraba esto. Que yo me lo habría comprado. Si hubiese tenido una Super Nintendo. Vamos, ya os lo digo yo. Con Snow o el Mega Drive. Que tú querías el Super Pan, ¿no? No querías algo que fuera diferente. A ver, ¿dónde vas tú? Para aquí. Pero ahora, bueno, pues dos por uno. Tenemos dos juegos diferentes. Ahora está bien. Vamos a la quinta. Que tendría que salir una como esta, pero con bolas rojas. Y fijaos lo que sale. Sale un Boloncio. De tres para y pelotas. Por cierto, la acabo de cagar. Lo he abierto ahí. No debería haber abierto. O bueno, a lo mejor con suerte. No lo hacemos tan mal. Hay que disparar. Como veis, aquí. Como no han descontinuado, te puedes meter en un problema. Bueno, está solucionado. Todo lo que es el comportamiento del juego. A mí, personalmente, me parece muy bueno. O sea, tiene muy buen control. Me he colocado el joystick de arcade. No estoy jugando con un mando de Mega Drive ni de Super Nintendo ni nada. Por hacerlo más fiel como la máquina. Y, joder, la verdad que está bastante en el juego. Tiene un control muy majo. Esta música también es del pan. Como veis, de momento aquí hay mucho pan. Mira, hay una fruta. No se vea que hay una fruta. Aquí no hay vida, por cierto. Bueno, es en la 6. Esta es comple... El fondo sí que es, ¿no? El fondo es como en el Super Pan. Pero la pantalla no tiene nada que ver. Y la música, de nuevo. Pues ya veréis que no se va a contar mucho. A ver, Boloncio. Este no es difícil. Si lo haces aquí, te quedas un poco. Lo rompes. Y ahora, lo que haces aquí. Una naranja. Por cierto, los puntos tampoco corresponden con la cantidad que se dan en el Super Pan. ¡Me cago en la leche! ¡Qué perretes, ¿no? Esa bola que venía ahí de mala manera. Esa piña debe ser mía. A ver si puedo subir a por ella. ¿Cómo he cogido la piña? ¿Se ha ido? No sé si se ha ido o la he cogido. Ha sonado como que la hubiese cogido. Cosa más rara. Bueno, que ya estamos en la 7. Esta sí es igual, ¿no? Pero haciendo cosas distintas, ¿no? Pero bueno, eso lo puedo entender. A lo mejor por rebotes diferentes. Pero sí que parece igual que la de la máquina, ¿no? A ver si que hay bolas de estas hexagonales, octogonales. O... Llámala X, no sé. Eso sí, aquí no salían cerezas, ¿no? Aquí había el plátano y unas uvas. ¿Qué había ahí? Una naranja y unos... Bueno, ahí sé que había un plátano, ¿no? Y ahí ya salió una naranja. Bueno, te cuentan las frutas abajo. No tengo muy claro qué quiere decir. Porque cuando llegas a 10 se da la vuelta. No sé si es un bonus. No tengo ni idea. Bueno, la máquina es pródiga en vidas. Ya lo veréis. Hay pantallas donde sueltan vidas así a la ramanguillé. Esta sí que es como el superpunk. De momento, la música vuelve a ser del punk. El fondo no corresponde absolutamente nada con la versión superpunk. ¿Veis? Es como una especie de amalgama rara, ¿no? Fijaos qué pájaros más raros. Que se cargan bolas, por cierto. Eso me haces que se cargan las bolas. Y además, con un arpón de estos, o sea, te le quitan. Tiene que ser un gancho. No sé. O sea, el juego me tiene desconcertado. Porque parece el superpunk. Pero es un juego que prácticamente tiene su propia entidad. O sea, vale que la temática es la misma. Pero es tan diferente que la verdad es un juego distinto. Y ya digo que antes, a lo mejor esto, en su día, pues era una putada. Pero tú querías el superpunk. Y jugabas a esto, que es un superpunk. Pero no es igual. Sin embargo, ahora, que puedes jugar al superpunk en casa, pues esto es como tener dos juegos. Lo cual está muy bien. Y a mí me encanta. El juego me parece súper divertido. Fijaos. Esta de aquí, aquí hay una vida escondida. Hay una vida escondida. Y esta vida yo la quiero. Esta ni la música es el superpunk. Ni el fondo es del superpunk. Ni nada es del superpunk. O sea, al final esto es nuevo completamente. Unas uvas ahí que también quiero. Mira, esos pájaros las están montando. Voy a abrir aquí. A ver si sale esta. Y ahora subimos, ¿no? ¿Veis? Salen cucudrulos. De estos cocos salen muchos cocos, ¿eh? En el juego. A ver, venga, venga. Le quiero la vida. La vida que, si no me equivoco, estaba... ¿Dónde estaba? Ah, no, espera. Que tengo que romper esta, si no, no llego. Voy a dar 40 segundos. Tampoco tengo yo que ir... Ah, por cierto, si me matan y cojo la vida... Cojo la vida y luego me matan, la vida vuelve a aparecer. O sea, que se porta... Se porta bastante bien el juego, ¿eh? A ver, ahí es. Muy bien. Esa para el coco. Y yo mientras me dedico a cargarme a esto. Me matará. Me cago en la leche, ¿eh? Falta poco, ¿eh? Bueno, pero esta, ya digo que no... Esta, esta es completamente nueva también, ¿eh? Esta no tiene nada que ver con el super pan original. Vale, una frutita al lado. Y, la se conozco. O sea, el juego puede diferir las pantallas, pero tiene la misma mala baba que cualquier pan o super pan, ¿eh? Os lo puedo asegurar. Lo que pasa es que como ha dado muchas vidas... Esta es igual. La música es la misma. El fondo es el mismo. La disposición de la pantalla igual del todo no es. Oye, juraría... Que está más subido, ¿no? Esto de... ¿Dónde estoy metido ahora? Este... Esta cabañita. Está como muy arriba el techo, ¿no? ¡Hostias! ¡Hostias! Pero, pero... Lo que es el diseño es igual. Este sí que es igual. Lo único que empiezas arriba en vez de un lado, ¿no? Por eso es lo que yo elegía. Ya digo, el... El rojo, ¿no? Pues, pero aquí no hace falta. Esta... Se le parece, ¿no? Pero no es igual. Ahora, la música sí que es la misma. Y eso, pues, mira, os digo que... Voy a por la vida como un poseso. Porque aquí salen unos pájaros... Que... Que se cargan las bolas que da gusto. Y como no andes un poco vivo... Mira, mira. O sea, te quedas sin pantalla. Fíjate. Les van a cargar. Y no coge la vida. Esta que viene es muy parecida. Pero no es igual. Ni las bolas hacen lo mismo. Ni ese... Esa cosita que hay aquí. Ese ladrillito de ahí. En el original no está. A ver si soy capaz de darle a esta bola. A ver. Ahora. Voy a ver qué relojito más bueno. Y siete segundos. A ver si suerte me cae algo. O sea, el juego algunas veces se comporta de forma un poco tacaña, ¿no? Vas a intentar romper. Y no te da gran cosa, ¿eh? Aquí es verdad que salen los cucudruscus, cocodristos. O sea, que... ¿Ves? Esta se parece. ¿Por qué hicieron esto? Quiero decir, ¿por qué pudieron hacer el mismo juego? No lo hicieron. Igual. Yo quiero pensar que era para que no perjudicar el juego de máquina, ¿no? Hacerla diferente. Aquí yo siempre elijo esta de aquí. Y si toca una vida, pues bien. Te puede tocar 5.000 puntos, 10.000 o la vida. Vale. Hemos terminado Europa y nos vamos... No, empezamos Europa. Hemos terminado Asia. Esta es completamente diferente. La música también. O sea, no es ni del pan ni del super pan. Es de... No sé. ¿De dónde se la habrán sacado? Así que digo que supongo que esto estaba hecho a posta. Apostísima. Para no perjudicar la... Al super pan en las salas de máquinas, ¿no? Como que, claro, si te la tienes en consola, pues no irías a jugarlo. Pero el Snoop sí le sacaron prácticamente igual. Es una conversión prácticamente 1-1. Pues no, lo sé, chicos. El caso es que, mira. Llegaos a este punto. Pues con el asunto... ¡Hala! Mira qué requiebro me han hecho. Con el asunto este de que... De que ya podemos jugar todo en casa. Pues casi que lo prefiero, ¿no? Porque así... Puedo jugar a dos juegos diferentes. Esta es parecida, pero no es igual. Muy parecida. La música no es igual, pero la disposición es parecida. Me he metido en un lío de puta madre. A ver, que si limpio esto... Más o menos la cosa estaría bastante apañada. A coger el doble. Porque aquí salen los cucurulus. Y... Y aquí sí que trabajan bien, ¿eh? Igual que en el superpan... Trabajan, pero hay veces donde trabajan poco y tal. No, estos comen mucho y rompen mucho. Y aquí sale un caballo. ¡Vamos, caballo! Que me da... Por ese reloj no bajo. No me quiero jugar las habicholas. ¿Fijaos? ¿Cómo rompen de bien y cómo comen bolas? Ah... Y salen más, ¿eh? Mira, ¿ves? Salen un montón. Es mejor quedarte aquí arriba con los buenos. La pantalla es parecida. No es igual del todo. El diseño es muy parecido, pero no es igual. Venga, dámátela. La que viene es completamente diferente. Otra vidita. Fijaos que pantalla es más rara. Vamos a quedarse con ojo. Aquí me dan. ¡Eh! Sube, 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 sube. Ahora... ¡Ay! Me mataron porque han subido esas malas. He tenido mala suerte. Bueno, pero bien. Esta... Voy a morir varias veces, ya os lo aviso. Porque este juego... Hay pantallas que se ponen complicadas. Estoy pensando que... Voy a romper primero aquí. Mira, aquí es que tengo el doble mejor. Me puedo proteger con mayor facilidad. Esas son bolas peligrosas. Porque suben. A ver, tú me das. Nada, porque... Tengo más miedo que once viejas. Que lo sepáis. Pero voy a jugar, ¿no? Hay un huequillo ahí. ¡Aguín! ¡Estras! Estas botas más. Ya sabéis que estas... Son como más blanquitas. Mira, esto es diferente. El gancho se pone rojo en vez de amarillo. Me da super pan. ¡Ay, no hay nada! No os preocupéis que no me he perdido nada en esos ladrillitos. Un caramelo o poco más. Vamos a Venecia. Venecia. Esta es muy parecida a la máquina. Además, la música es la misma. Entonces, al final, ¿ves? ¿Esta? Pues la hicieron igual. Yo creo que hicieron eso. Que dijeron, mira, no le vamos a hacer igual. Para que no perjudiquemos los... Las ventas. Pero bueno. Le vamos a hacer algunas iguales. Para que la gente, pues, sepa que... Bueno, que es un super pan, ¿no? Al fin y al cabo. A ver. Voy a coger aquí un rosquillón. ¡Ay, qué rosquillo, marica! Muy bien. Esta es muy parecida. Pero fijaos una cosa. Nada más empezar. Que me cago en... ¡Qué puñetera! ¡Dios! En la máquina, si te quedas en el medio, no te da al principio, ¿eh? Pues aquí te tienes que mover. Y además, con un cuidado. Porque en cualquier momento te engancha, ¿eh? A ver. Cuidado. Pero sí que es verdad que es muy parecida. Y la música es la misma. ¡Cómo me gusta! Todos estos pan, super pan. Estos juegos. Me parecen más divertidos que la leche. No excesivamente complicados de dominar. O por lo menos de llegarte lejos. Yo me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Estos días digo... A ver si saco un poco de tiempo y juego un poquito a esto. Ahí, en el otro ordenador. Con otro mando. Porque tengo todos los... Barturos aquí. Algún día os tengo que enseñar donde estoy ahora metido. Esta es de España. Aquí hay una vida. Pero... ¿Os acordáis? Como... Era diferente el... El diseño de la... De la máquina. De la máquina. De la pantalla. La voy a por la vida. La vida... ¿Dónde está? Bueno, si me deja. Cabronidas. Está ahí. La otra... Yo, claro. La primera vez que llevo esta pantalla aquí. Digo, me voy a la izquierda, ¿no? Donde estaba. Donde toda la vida la... De la máquina. Pero no, no. Está ahí metida. Entonces hay que aprender, chavales. Hay que aprender a jugar a esto otra vez. La verdad, me ha llevado poco tiempo, ¿eh? Me ha llevado poco tiempo dominarlo un poco. Porque el juego es más fácil, ¿eh? Ya no que sea más fácil en la mecánica. Sino que te dan muchas vidas. Entonces, claro. Te dan muchas vidas. No, pero ayuda. Siete vidas tiene el gato. Bueno, aquí hay una protección que voy a coger ahora mismo. Ahora, un kiwi. Ahí, bueno. Hay veces donde sí que el juego es un poquito menos restrictivo, ¿no? Que la arcade. Oh, cagada, ma gorda. Pero, pero, jugado en experto, cuidado, ¿eh? Cuidado que en experto... Ya hablaremos de los niveles de dificultad. Porque los niveles de dificultad no solo alteran la velocidad de las bolas. Sino que convierten el juego en algo diferente, ¿eh? A ver. Porque según el nivel de dificultad, los diseños cambian. Cambian los diseños de la... De las pantallas. O sea que, ojito. Aquí hay algo interesante que me puede interesar. Valga la redundancia. No, bueno, pues nada. Pero de pantalla diferente, con música diferente. Mundo 21. Que esto hay que sabérselo. Por si no, te has metido en un lío de pelotas. Es que hay una protección que, por cierto, me han quitado. Menos mal que tengo doble. Aún así las voy a pasar más putas que en vendimia. Menos mal que me han dado otra protección. Sigo pasándolas mal. Porque me cago en estas... A veces estas cosas no salen como uno que quería que saliera. Pero bueno, mira. Parece que lo hemos hecho bastante bien. Y ahora vamos a esperar a esa bolita que está rebotona y disfrutona. Y a esa de ahí, pues que le apartan los peces globo. Peces globo que, la verdad que están bastante bien hechos, eh. Joder. Es un juego que yo creo que exprime bien las virtudes de la Super Nintendo, ¿no? Es un colorido y... Y que es el típico juego así que le iba bien a la consola. Si hubiese salido Mega Drive, a lo mejor no había sido tan bonito. O sí, a ver. Cuando uno ve el Rocket Knight Adventure, se dice... Bueno, chico. Esta sí que es igual. La única cosa de diferencia es que te dan menos tiempo, ¿no? Tampoco, pero va rápido. De seguida te dicen que, oye tú, date vidilla. Te he dado solo 21 unidades de tiempo. Y esta es difícil de pelotas. La 23. Que es diferente, además. Son cuatro boloncios. Y he aprendido que lo mejor que puedo hacer es quedarme aquí. Esperar que dirigentemente las bolas entren aquí. Y menuda putada la han hecho. Me han puesto ahí. Estoy más muerto que en Vendipia. Y... Bueno, en Vendipia no. No está jodido en Vendipia. Pero bueno, que me han matado. Vamos a ver ahora. Me vuelven a matar. Yo creo que esta es jodida, eh. Esta es jodida. A ver si... No me hace la pascua y me deja en pelota pica. De vidas. Veis, han hecho una cosa diferente las burbujitas, eh. Ya os digo que... Que tiene... La misma mala baba que un buen pan, eh. O sea, esto... Es un super pan en toda su gloria. Ahí para aquí. Voy a poner un doble aquí. Y ahora pues... Cuidadito. Mira que... Uff, menos mal. Aquí a veces suertan vida, eh. En esta pantalla. Pero bueno, mira. Solo hemos perdido dos vidas. Cosa controlada y controlable. Muy bien. Recepto riguroso directo. Estoy escuchando el botoneo. Esta es parecida, pero no igual. O sea, tiene sus... Sus diferencias. Ahí están un poco rata. No me dan nada. Ahí dan un doble. El caballo me podría interesar. Porque los caballos hay veces que tienen vida. Cepillo. Caballito. Mira que vida más rica. Me va a coger al dándole al caballo. No le deis al caballo, eh. No le deis al caballo. Primero porque son animales maravillosos. Segundos porque hay... Hay drogas malas que se llaman así. Ya lo sabéis. Bueno, pues... Hemos sobrevivido. Por cierto, aquí va algo interesante. Creo que... No, no le deis al caballo. Se va a sacar. La 25. Que esta es completamente diferente. Y además tiene un modus operandi. Que vais a ver. Ahí se acaba. Bueno, me ha matado. Pues me ha matado. Esta es jodida, eh. No sé si bajar primero. Sí, casi mejor, ¿verdad? Es un poquito más inteligente. Pero no deis con la cabeza en la bola. Sí, a ver. A ver. Que aquí es lo que quería sacar. Me ha costado dos vidas. A lo tanto. Esta pantalla. Y espero que no me cueste ninguna más. Porque ahora diréis. Joder, ¿cómo vas a bajar? No, no, si yo no voy a bajar. A ver vienen mis lacayos. A hacer el trabajo sucio. Pero como veis. O sea, uno tiene que aprender. Otra vez a jugar. Porque como no son iguales que el super pan. Pues cada pantalla tiene su forma de ser atacada. Yo de aquí no me pienso mover. Porque los cocodristos saben muchos y variados. Y venga, estamos en la 26. Que dan pocas. Aquí, a ver si hay suerte. Y saco. A ver si hay suerte. No lo ha habido. Bueno. Me jago en la leche. Que me habían dado ya el doble. Como veis. Eso es un pan puro. O sea. La mala leche que uno gasta cuando juega esto. No estoy en problemas. Esto es lo que quería yo. A ver si me da tiempo. Vamos a matar. Ya me han vuelto a matar. Me están quitando vidas que luego voy a necesitar. Guau. Vaya, vaya, vaya. Pero bueno. Todo se puede... Se puede remontar, eh. Creedme que esto se puede remontar. Hay que creer. Porque aquí donde me veis que tengo pocas vidas, ¿no? Parece que tengo pocas. De hecho, no tengo muchas. Cuidao. Cuidao. ¿Dónde vas tú? Calamar. Pues luego hay pantallas donde te pueden soltar un montón de... Un montón de vidas. Un montón de vidas. A ver si subís hasta arriba o no. Vamos a subir hasta arriba. Vamos a subir hasta arriba. Aquí creo que no salen cocos. A ver. Voy a andarme con ojo. En cualquier momento. A ver. Y ahora... Hay que bajar, eh. Se ve fácil, pero fácil no tiene nada. A dejarme de hostias. Aquí salió un caballo. Se toman fusilados un montón de vidas. Esta, pues bueno. Según tenga el día. Aquí lo bueno es que hay una vida escondida. A ver. Esto es diferente. La música es igual. El formato es el mismo. Pero no hacen lo mismo las bolas. Esta es de las que dijeron los programadores. Vamos a hacer una como el Super Pan. Mira, me han dado una vida. Por puntos. Creo que cada 100.000 puntos te dan una vida. Y aquí me ha dado a coger otra, eh. Ya os he dicho que me pueden matar. Pero lo bueno es que el juego se porta bien. En cuestión de vidas. Entonces lo normal es que si jugáis un poquito bien. Más pronto, más tarde, acabáis con el juego. Y además os lo paséis muy bien. A ver. Vamos jugando aquí dándolo todo. Hay un caramelillo. A ver si soy capaz de ir a por él. Pero sin arriesgarme lo más mínimo. A ver. Una cosa que he notado hoy en el juego es que cuando coges los ítems... ¡Hostias! No me han dado cuenta del tiempo. Ocho, siete... No sé, para si iba a andar, eh. Cuatro... Bueno, si hay que dar tiempo. ¡Uy! ¡Uy, uy! Que cuando coges las cosas... Cuando te acercas un poquito... Coges el ítem. O sea, es muy sensible. Aquí siempre disparo a esta. Y mira, aquí pues hemos tenido suerte. Hemos pillado la vida. Vamos al siguiente mundo. Es América. Tengo pocas vidas. Y aquí hay un ítem que no sale en el super pan. A ver si me sale. Está puñetera, eh. Por cierto. Un poco lento. Si no te acaso... Mira, eh. Las botas que son para no... ¡Vaya bolazo! ¡Vaya bolazo en la cabeza! Las botas para no... Deslizar, ¿no? Pues eso. Para que no deslices. Solo sale una vez. Yo no le he visto más. O sea, te sale una vez en la partida... Y luego no me ha salido más. A ver, los pingüinitos. Bueno, 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 bueno. Que me acorralan, eh. Yo quiero ese polito. Pero creo que le voy a dejar correr. Prefiero mi vida antes de coger el polo. Esto, si fuese Superman... El Superman, ojo, eh. El super pan. Habría ido, pero como un perreta por la... Ah, por el polo ese. Por el almendrao. Y esta... Se parece, pero no es igual. Hay cosas diferentes. Y hay una vida. A ver si la cazo. Al vuelo. Unos pingüinillos, qué majos. Qué bichos majos. Qué directo. Aquí no me pueden dar. O sea, ahora mismo... Me lo pongo a disparar aquí. Como no he abierto para nada. La vida está ahí arriba, a la izquierda. Entonces voy a liberar un poco esto... De basurilla. Y cuando queden pocas bolas... Es lo que voy a hacer ahora. Voy a coger aquí... Esto. Y me voy a por la vida. Que no quiero sorpresas sorpresivas. Qué rica. Y ahora ya, pues... Pues acabamos con nuestros enemigos. Abolitas. Muy bien. El espíritu superpan está ahí. Ese de que te puedan matar dos, tres días en la misma pantalla. Y hacerte la pascua. Eso no ha cambiado, eh. Por cierto, esos pingüinos son nuevos, eh. Estos salen aquí. No salen en el superpan de la máquina. Y esta es muy parecida a la de la... Al superpan original, ¿no? Aquí que... ¡Hostias! Qué cagada más gorda. Siempre digo lo mismo. Esta solo te la pasa si quiere la máquina. Aquí es donde... Ha querido. Bueno, espera. Ha querido todavía lo que ha querido. Aquí dan muchas vidas, eh. Aquí dan muchas vidas. Te pueden caer tres vidas seguidas en esta pantalla. No me ha caído ninguna, pero bueno. Con que no me hayan matado casi me doy por contento. Porque es bastante puñetera. Pero aquí te pueden salir hasta tres vidas... Rompiendo las burbujas, eh. Es una cosa extraña. Y esta sí que es igual que en el superpan. Solo que la música es diferente. Yu-ha, Yu-ha. Na-na-na-na-na-na-na. No sé por qué habéis puesto esta música. Me pillo. Bueno. Yo voy por el perrito, pero me quiero mejor quedar en este lado. Porque aquí se controla mucho mejor la llegada del enemigo. En un lado. Uf. Estas son puñeteras, eh. Pero estas se parecen mucho a la máquina. ¡Vamos, vamos! No sé si salían pajarillos. A ver, que creo que ya de ahí no vas a salir. Vas a estar encajonada. Tengo que ir a por ti. Esta que viene ahora... Eh... Se parece, pero no hacen lo mismo. O sea, al final... Es de estas que tienes que aprender de nuevo a hacer. Porque no es como... Hamburger saque, hijo. Uf. Menos mal, chaval. Que me han dado una protección buena y rica. ¿Ves? No vuelan igual las... Piecesitas estas voladoras. Vuelan diferente. Y eso hace que sea pantalla diferente. Pero bueno, mira. Hemos... Hemos salvado. Hemos salvado... Hemos salvado pantalla. Ya tengo cinco y la que juego. Me gustaría tener más vidas. Bueno, 500.000 me darán otra. Es una buena recuperación. Esta es parecida, pero no igual. A ver si lo hacemos un poquito bien. Porque aquí hay cositas ricas. Concretamente hay una protección. A ver si... Fillar esto aquí. Descargamos esto. No sé. Y me han dado otro reloj. Muy bien. Me han dado otro reloj. Por aquí creo que había una pistola. No sé dónde andaba. Voy a romper aquí con un par de pelotas. Esa de color violeta... Vaya cagada he hecho, por cierto. Al menos mal que no ha abierto. Porque... Que esa... Esa violeta es una... Es una pelota que tiene dentro un montón. O sea... Entonces... Uf... Cinco, cuatro... Bueno, ya está pasada. La verdad es que se porta bien. Mira, ahí está la pistola que estaba buscando. Por fin la he encontrado. Eh, otra vidita. ¿Y ahora dónde vamos? A las ruinas mayas. Y esta sí que es igual. Bueno, no es igual del todo. Porque como solo juegas a uno... Pero el truco funciona igual. Es el mismo truco. Y obviamente le voy a hacer. Podría intentar coger esa ametralladora y quedarme con todos los puntitos. Pero... El miedo me puede. Y prefiero hacer el truco de los cocodristos. Como veis, viene mi ayuda. Para acabar con... Toda la bolita rebeldes. Me voy a coger esto y por lo menos me llevo... El premio de aquí. Algo me darán. Bueno, no está mal. Esta vidita me han dado. Esta... Esta es puñetera. Porque tengo que romper obligatoriamente ahí. Si no, me matan. Bueno, bueno, bueno. Aquí he montado, chaval. Voy para un lado. A ver si hay suerte. No, no ha habido suerte. Esta es... Intentar esquivar las bolas. Tienes que romper aquí. Ir con ellas. Y ahora ya... Buah, esto es otra cosa. Pero claro, a mí me ha tocado romper. ¿Veis? Es que... Buah. No me gusta nada, eh. No me gusta como caza a la perra. No me gusta como caza a la perrita. ¡Oh, no! Lo bueno es que botan bastante. A ver si hay suerte... Y las veo... Rebotar. Vamos para el otro lado. ¡Uf! Está... Está joder. Siempre me da problemas. Siempre me da problemas por eso. Porque... No puede... Está esforzado a golpear a las violentas casi. Y... Y sale ahí todo. Pero como botan mucho... Bueno. Hemos... Hemos escapado. Hemos escapado. ¡Brasil! ¿Pasaba por Brasil original? Pues no me acuerdo, la verdad. A ver. 3, 2, 1... Aquí. Lo que dan... En la máquina es una protección. Que uno va con... Venado. Por ella. Pero aquí... A ver. Así consigo romper todas estas mierdas. Porque ahí sí que hay una vida. Esto sí que es como la máquina. Hay una vida. Pero además fácil de coger. No es como... Me cago en la leche. No se chas cabrones. No me dejéis la protección ahí. Voy a por la vida. Tiro, 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 tit, tit, tit. Vale. Voy a cargarme primero estas bolas. A ver. Tú sube. Orejas. Ahí está la vida. Y mira. No tengo ni que hacer cosas raras. Algo así y ya la pillo. Algo que si me mataran. Podría... Coger la vida otra vez. Por lo menos es lo que he comprobado. Que vuelva a aparecer. Bueno, no está mal. Están pocas, ¿eh? 36, 37. Y esta... Hay una zona aquí que no te... Es como... Es una zona muerta. O sea, es como un punto muerto en el que no deberían de darme. Porque las bolas que llegan ahí, para que lleguen donde estoy yo, tienen que botar de tal manera que ahí no me den. ¿Ves? Llegan todas. Entonces, yo aquí creo que no pienso ni mover. ¿Y es como has descubierto esto? Pues de chiripa, la verdad, ¿eh? No creáis que fue... Yo voy a quedar aquí y que los cocodrilos hagan su trabajo sucio. Porque aquí... Es punto ciego. Punto muerto. ¿Ves? Las que llegan, llegan porque... Golpean donde tienen que golpear. Y no me dan. Y bien por mí. Y toma explosión ahí. Y me quedan tres. Esta que hay una vida. Que se parece mucho, pero no es igual tampoco. Porque esta música... La he cagado fuerte. Ya sepáis. Pero bueno, no me he conseguido rehacer. Aunque creo que me van a matar. Ya os lo he dicho. Porque esa entra. No me acordaba que entraba. Hay que ir rápido. A esta y a esta. O una vida que me han dado. Y así que al final tampoco pierdes mucho. ¡Ostras! ¡Buff! ¡Buff! A ver si me acabo de una vez cogiendo la vida que hay aquí. Voy a coger la protección. La vuelve aquí. La bola. Uno no se imagina que esa bola va a entrar, pero entra. ¿Qué le iba a decir, verdad? Pero bueno, venga. Vamos a lo que nos interesa. Fijaos aquí. Hay que hacer esto tipo puzzle, ¿no? Vienes por aquí. Vienes por aquí. Vienes por aquí. Y rompes. Y... ¡No! Yo quería el doble, idiota. Porque ahora al romper aquí... Te voy a tener más dificultades. Voy a jugar. Es que estoy pensando en jugármela. Voy a jugármela por aquí. No. Voy a tirar por aquí. Aquí se coge siempre la... Ahí está arriba la vida. De hecho voy a ir a por ella enseguida. Para no tener problema. Me quedan 55. Y tampoco tengo un tiempo excesivamente largo. Vais a quedar ahí. Haciendo el moñas. Yo me voy a por la vida, ajos. Y luego pues ya hablaremos de... De lo positivo. Bueno, bien, bien. Maravilloso. Me quedan esa bola ahí. Y bueno, pues al final ha salido bien, ¿no? Pensaba yo que no. Pues no sé. Se hacen diferente. Que te puedes meter al burro. Porque hay otra ahí. Y no te van a matar. Y llegamos a las dos últimas. Sobre todo esta. La tengo un asco... Bastante absoluto. Esta, ojo. Que no caes en el medio como en la máquina. Hay que caer a la derecha. Porque si no, te da. La primera vez que rompes también hay una... Joder, macho. Y aquí hay una vida. No sé dónde. Por aquí. Siempre golpeo y nunca la pego. Esa me la da la bola. Ahora a ver si hay suerte. Buah. Me cago en la leche. Hay una vida, ¿eh? Hay una vida en un ladrillo. Joder. Aquí me pueden quitar bastantes vidas, ¿eh? Aquí hay una... A ver, la primera bola que rompa es una... Eso es. Bueno, aquí te me ha muerto. Me jodería bastante que me quitarse aquí todas las vidas. Porque las vidas se necesitan. Eso es. La dejamos ahí. Me vale este poco. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? Está nada más para aquí. Si la saco. Me cago en... Mira, ahí la he sacado. Mira, por lo menos la he cogido. Y ahora he cogado el relojito. Vamos, vamos, reloj. Otra vida que me han dado. O sea, el juego se porta bien. Es cabrón, pero tampoco es tan cabrón. O sea, hay gente peor en la vida. Y el juego... Uf. Y no es nada bueno esto. A ver, con cuidado. Vamos. Como veis, el juego es que tiene todo el espíritu pan. Porque esos cabreos que se coge uno cuando le da la bolita asquerosa. Aquí también están. O sea, nunca se fueron. Vamos a la última pantalla. Voy con la siguiente idea que juego. Y a punto de conseguir otra. Esta no es difícil. Si la sabes hacer, claro, hay que saber hacerla. Esto ya lo abres aquí. Rompes ahí. Coges el doble. Bastante más fácil esta. Que, por cierto, no se parece demasiado a la última del... Del propio... Del propio super pan. A ver si ahora me dejan pasar las bolas. Porque a la izquierda hay un reloj. Y esa es la clave, ¿no? De la pantalla. Voy a coger esto. Ahí estamos. Ahora hay que esperar a que caiga una bolita de esa. Y la hacemos tapioca. Entonces ya. Parece que no. Pero tienes bastante más sitio. Otra vida, por si acaso. O sea, que eso lo teníamos... Como veis, yo no he hecho... O sea, el juego es así, ¿eh? No le he puesto en modo dame muchas vidas, ¿eh? Igual que no me dio vidas en las que os comenté. Pues aquí sí que me les digo. Y bueno, pues nada. Pues super pan, super master bros. Un trozo de dinosaurio. Me voy a comer. Pasado. Ahí está. Las 40 pantallas. Como veis. Me ha matado unas cuantas vidas y he acabado con 8 en la que juego. Pues... Que no está mal, ¿no? Congratulations, all clear. Bueno, pues otra la buchaca. Digo, pues les voy a traer el juego este. Try the other level. Que me pruebes en otros niveles, me dicen. ¿Por qué me pones esto en otros niveles? Porque el final no es bueno. He jugado en la versión normal, ¿verdad? Sí, pues normalmente no sale eso. Sale... A ver, cierto. A ver, qué botones. No sé qué ha pasado porque normalmente me sale el final bueno. Sale el final que te salen unas chismetas. No sé. Ha sido una cosa muy rara. 40, a lo mejor yo que sé. Bueno, en fin. Que aquí le tenéis, ¿no? Pasado. El final bueno salen unas fotitas y el final... Que siempre que me le paso en normal sale ese final. Porque este es el... He jugado a nivel normal, ¿no? Bueno, pues nada. Pues lo habéis visto. El Super Pan. Super Buster Bros. Me ha parecido extrañísimo lo que acaba de pasar. No me ha pasado nunca. Jugando en... En normal. Pues... Pues no sé, chico. Pero bueno, aquí la habéis tenido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues os voy a enseñar un poco más el Super Pan. Este que hay que... Tiempo tengo. Tiempo de sobra. Y vamos a ver otros niveles para que veáis qué es eso de... Lo que os decía, ¿no? De los niveles de dificultad. Hemos jugado en normal. No lo hemos pasado. A jugar en fácil. Para que lo veáis. En fácil. Esta, de momento. Las bolas que salen. No son las bolas estas altas, ¿no? Como se veis son las bolas de salto bajo. O... O bueno, pues ya ha cambiado. Vamos a ver cambios en las pantallas, ¿eh? Está en nivel fácil. Hay algunas que saldrán más fáciles. Otras quizá no, ¿eh? Pues que claro, ya te ha cambiado el juego. Esta es diferente. Como veis ya no sale... ¿Eh? No está... Bueno, esto sigue estando ahí. Pero la configuración de la pantalla es diferente. También va más lenta. Ya la verdad que... Estoy todo mosca. ¿Por qué me ha salido ese final? Cuando normalmente me sale el final. Bueno, a lo mejor porque me ha matado muchas vidas. Bueno, no lo sé. Bueno, bueno. Aquí la tenemos. Esta es también diferente. Como veis. El juego, al ponerle en un nivel de dificultad diferente, también es diferente. No se limita a la velocidad de las bolas, ¿eh? Te cambia la jugabilidad. Y esto, pues, hombre. Como buen juego, pues se agradece. Esto es diferente también. No sé si aquí habrá algo. Yo normalmente no juego en... No juego en fácil. Juego en normal. Entonces me tengo que aprender dónde están las cosas. Así que bueno, así... Así nos lo pasamos. Voy a intentarlo. Pero que estoy todo moscatel, macho. Que mira que he conseguido pasar en un juego normal. Y me ha salido un final extrañísimo. Pues normalmente te sale una musiquita ahí con todos los fondos y tal. Que vamos, que es lo de menos. Al final lo que quería era enseñar el juego. Y una partida entera y... Y las chorradas que cuento y tal. Que me ha dejado todo topicueto esto. A ver. Pip, pip, pip. Esta vez es parecido, pero no es igual. Porque aquí salía un boloncio y... Salían más... Más ladrillitos para romper, ¿no? Para que esas bolas de ahí salieran. Ahora, pues, puedes disparar con un poquito más de confianza, por decirlo así. Atra, atra, atra. Así que no sé. No sé qué cosa más... Más extraña pasaba aquí con el final. Porque otras veces, joder, no sé. Yo también. Este juego ya... Ya me lo he pasado unas cuantas veces. Y sí que me habían matado también varias veces. No sé. No tengo ni idea. Bueno, en fin. Vamos a seguir por aquí a ver qué tal. A ver si no le pasamos en fácil, ya que estamos. Este es igual. Solo que la bola es más pequeña. En el nivel... En el nivel normal tiene un boloncio. Aquí tiene un bol... No es boloncio, como tal. Un bolonponcio, pero es bola un poco maja, ¿eh? También. Como veis, también el juego hace que vaya un poquito más lento, ¿eh? Se nota que es el nivel fácil. Creo que en este nivel fácil no hay bolas de las geométricas. Otra diferente, ¿ves? Es que mola porque es otro juego diferente, al fin y al cabo. Te están poniendo pantallas diferentes. Hombre, la verdad que se agradece, ¿no? Daos cuenta que esto... ¿Cuánto podría valer? En su día, un cartucho de Super Nintendo, las 10.000 cuca a 60 euros te valía, ¿eh? Y eso eran los baratos. Había de 12.900, que eran de 72 euros o por ahí, o 78. O sea, lo que dicen que los videojuegos son caros. Eran caros antes. Fijaos que ahora siguen valiendo ese dinero. Bueno, ahora con Steam y eso, pues vale, menos todavía. Pero el cartucho y eso, en CD, joder. Que te gastaba 78 euros en un juego en el año 91, 92. Y estamos en 2020. Y cuando grabamos esto, estaba en 2023. O sea, que ha pasado el tiempo y los juegos han seguido valiendo lo mismo. Hay que contar la inflación y esas cosas. Esta es diferente completamente a como era en... En normal, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. A ver, ¿saldrán cocodrilos? ¿Saldrán cocodrilos? ¿Codrilos? Luego os pongo el hard. Para que veréis que también son diferentes las pantallas. Y el expert ya no. El expert es como el hard. Pero más difícil. Más rápido van las bolas y estas cosas. O más mala baba, vamos. Pero las pantallas son las mismas. Pero el hard ya son... Es como tres en uno este juego. Tiene tres... Tres... Tres tipos de pantalla diferentes. Muy bien. Vale, esta... Pues obviamente habrá que ir abriendo aquí, ¿no? Abriendo boca. A ver, y abro aquí. Hombre, se nota que... El juego es más fácil. Y aquí va más lento. Me ha dejado a mí todo con el culo torcido, ¿eh? Eso del final... Que no me ha salido final. Prueba otro nivel. ¿De qué cojo de ese otro nivel? Si ya te me ha pasado el normal. A ver si es alguna configuración rara que he tocado al principio. Si la ROM es la misma, me da igual. Si alguno sabe que me pongo en los comentarios. ¿Veis esta? Parecida, pero en igual. Ahora, la música sí que es la misma, ¿eh? Eso sí que lo respetan. Las músicas son iguales en las pantallas. Cuatro, tres, dos, uno... Y nos ponemos aquí. Pues mucho mejor. Recuerdo el Snow Bros. Que... De Mega Drive. Que también era una versión cojonuda. De hecho... Si tengo que referirme a la versión como tal, mejor que esta. Puesto que... Hostias, vale. Puesto que... Que esa sí que es igual, igual que la máquina, ¿eh? Esto es igual. Solo que no sale la... La bolita esa... Geométrica. ¿Qué es eso? Recuerdo el Snow, que es otro día, digo, otro juego que yo me habría comprado. Vamos, sin dudarlo. Ni un momento. Y ese sí que no salió aquí. ¿Este? En Europa, creo que sí que salió este. El Superman. Porque la ROM es versión USA, versión Japón y versión Europa también existe, me parece. Entonces, sí, sí. Sí que me la hubiese comprado, ¿eh? Habría roto el cerdito. Y habría... Habría comprado el jueguecito, ¿eh? Ya tenemos más, más vidas. Qué curioso. A lo mejor es por ponerle la... La... Elegir la pantalla. A lo mejor me han dicho, eh, chaval, ¿dónde vas? Bueno. Voy a coger esto, si esa no la quiero romper todavía. ¿Qué habrá ahí? Qué sorpresas tendrá. Vale. Aquí. Donde voy a disparar, en la versión de experto, hay una protección. A ver, veis que la configuración es diferente. Voy a coger esto mejor. ¡Ah! A ver... ¿Vais a permitir un momento? Le voy a dar un momentín aquí al parar, que me están llegando por el teléfono. A ver, un momento. Voy a disparar aquí. A ver si puedo coger esto. ¡Dime! Un momentín, voy a parar esto. A ver. Espera un momentín, a ver si puedo parar esto. Me cago en la leche. A ver, dime. ¡Ah! Vale, perfecto. Vale. Ajá. Ajá. Vale, muy bien. Perfecto. Hasta luego. A ver. Ya puedo seguir. Eh, esto es... Cosas del directo, eh. Cosas del directo. Eh... Era mi madre diciendo que... Que iban a ir a un sitio, pero ya no van. Que no me preocupe, porque no van a ir. Qué cosas, eh. Eh, venga, vamos a seguir. Directo, directísimo, chavales. A ver. Eh, ¿dónde estaba yo? Así, aquí. Que esto también es diferente. Como habéis visto, he empezado en una zona diferente el... El juego. No te dan la protección del principio, pero bueno. En fin, te ponen solo dos bolas. Las gordotas. Voy a poner esa piña que me está llamando. A por la piña. Soy un poco ratónidas en estos juegos, ya lo sabéis. A ver, muy bien. ¿Me saldrá el final después de hacerlo así ahora este? Sí, me le paso. Estos pájaros son difíciles de matar. Ahora, muy bien. Esta es también diferente. El formato es parecido, pero es diferente a lo que habíamos tenido. Solo tiene una bola gorda. ¿Habrá algo por aquí? ¿Siete, seis, habrá algún... No, no había nada. Y si lo había, ya no lo he cogido. A ver, esta. Esta no puede ser muy complicada, porque bota mucho. Bueno, ya sabéis que cuando se dice esto, es el... El prolegómenos de la muerte. Ya lo sabía. Ya lo sabía. Y no puede ser muy difícil. Sí, sí, no puede ser muy difícil, pero te han matado. Ya ahí lo dejo, eh. Yo creo que es por contemporizar y no romper. Ese fue mi error. Mi error fue no... No querer guerra cuando la guerra es inevitable. ¿Cómo ha ocurrido aquí con las bolas? No quiere uno romper, pero al final tiene que romper. Pues qué divertido, joder. Esto es la primera vez que juego a este modo, al modo fácil, eh. Y he dicho, vaya, he hecho unas partidas al normal, se lo enseño al normal. Y luego me lo paso, si puedo, si puedo, en fácil. Y eso. O sea, que todo lo que salga aquí es tan sorpresa para mí como para vosotros. Esta también ha cambiado. Ay, qué gracioso. Bluetooth. Yo creo que al final es fácil, sí, pero como te tienes que aprender otra vez todo... Todo es a lo mejor tampoco tan fácil. Aquí salían cocodrilos. No, aquí lo que hacía yo era mi mítico truco del superpunk que sigue saliendo y es que tú con cuidado... Bajas, bajas, a ver, bajas. Hay un punto donde... Ah, sí, salen cocodrilos, chicos. Por eso no me la juego. Dejas ahí los piececillos y a ti no te dan y, sin embargo, tú a ellas sí. A ver, por cierto, ¿qué hora es? La llama, la llama de mi madre, a ver. Seis y cuarto. O sea, seis y cuarto de la tarde en este momento. Cuando estoy grabando esto. Vale, eso quiere decir. Vale, vale, bien. Bueno. Vamos para allá. Vamos para allá. A ver, ve, se la doy. Se la han ganado, joder. Ya han trabajado bien estos cocodristos. Esta, joder, ya es parecida, no igual, pero por lo menos empiezan en ese punto donde no... Donde no te dan en el centro si te quedas quieto, ¿eh? O sea, que sí que han bajado la dificultad. Han decidido hacerlo más sencillote. Lo cual se agradece si es el nivel fácil. El nivel fácil de los juegos, no sé vosotros, pero yo nunca lo jugaba. Es decir, yo cuando he empezado los juegos siempre se va por el normal. Siempre estaba ahí el fácil, pero no sé. El normal, pues vamos a empezar y luego ya veremos. Y aquí es más que probable que haya una vida, pero como no me la sé... Pues a saber dónde está. Vamos a subir, ¿no? ¿Estará aquí? ¿Estará aquí? ¿Estará aquí? ¿Seré yo, señor? Como el chisto, ¿seré yo? Es posible que haya una vida, pero no sé dónde está. A lo mejor está aquí. A lo mejor es en este. Está a la vista. Hombre, siendo el fácil... Vamos a hacer una cosa. A ver si puedo bajar. A ver si puedo bajar. De que mate. Y miramos así en el ladrito hay una vida, ¿eh? Que puede ser. Es posible. ¿Por qué no? Quiero creer. A ver, tú. A ver si me voy a cagar con la bola, que te veo todo peripuesto, ¿eh? A ver, vale. Tampoco hay un problema. Mato. Dime que hay una vida aquí. Pues no. Lo que hay es mierda para mí. Habrá una vida por aquí. Estoy intentando. De esto, seguro que ahora entrará alguna. Así ahora, ni vida, ni leches. Lo meto yo sin vida. ¿Me la traigo yo? Que no he calculado bien. Ay, que dura es la vida del jugador de Super Pan. Pues ha llegado una vida y no había más que mierda. A ver. A ver. Aquí llegas hasta aquí. Ya que si te pones a... Ahí no deberían de darme. Ese es el punto bueno. El Super Pan. Ahora bajamos. Y ahora, poco a poco. Me ha dolido esa vida, ¿eh? Ha sido... Hombre, mira. A ver si descubro cosas. ¿Aquí habrá algo? Yo estoy emperrado que aquí hay una vida, ¿eh? Y lo mismo no la hay. Vamos, chicos. Luego que me pilla el toro, normal. Con el tiempo. Ahí. Me va a tirar ya, hombre. No, hombre, que no hay vida aquí. Ya no hay. Cagüín. Encima me la han quitado. Ay, qué penita. Me ha quitado la vida. A ver. Que esta no la conozco, ¿eh? Esto es una pantalla nueva para mí. A ver. A ver. Le dame un doble. A lo mejor aquí hay hasta una protección. Sí, claro. Lo que hay son los pájaros que me van a romper. Fijaos los pájaros que no rompían nada. Los pájaros, de hecho, golpeaban otra de las bolas. Sí, como les molestaba un poco. Pero no rompían nada. Sin embargo, aquí, fijaos que destrozo. La vida aquí. Bueno, pues nada. Ya está. De momento, no parece complicado el modo, ¿eh? Esta, esta ya me parece un poco más complicada, ¿eh? Porque no sabía lo que iba a hacer. Vale, vamos a ir a la izquierda. Vamos a romper aquí. A ver si hay suerte. Mira, de momento hemos tenido suerte. Mira, mira. ¿Ves? Esa protección, pues yo no la conocía. Ya la conozco. Pero hostia, esto ya es fácil, tiene poco, ¿eh? Bueno, alguna idea, claro. Tío, tampoco te van a poner el juego pasado. A ver, tú. ¿Dónde vas? ¿Dónde estabas? A ver. Perdí el melón o lo que fuera eso de reojillo que estaba viendo. A lo mejor aquí hay una vida, bueno. Un limón. Por cierto, no me ha dado esa bola de chiripa. Vale. A ver, ¿qué vendrá? ¿Qué misterios habrá? Mira, es España, ¿eh? Es mala baba. ¿Cómo somos los españoles? Ah, este es igual. Solo que te dan menos, o sea, más tiempo. Te dan 28 segundos en vez de 21. Vamos, quizás también te va de fácil de hacer, ¿eh? A 23 en el modo normal era puñetera. ¿Será aquí igual de puñetera? Pues no lo sé. Vamos a verlo. Hombre, no. No es igual de puñetera, ¿eh? No es igual de puñetera. Son bolas más pequeñas. Sí, la verdad que... Sí, sí. No te hagas el modo fácil. Pero el juego, joder. La verdad que... Todo aquel que sea jugador de pan, que haya jugado a este juego, al super pan, al pan, al pan 3, si le guste, me entenderá. Es un juego que no te cansas de jugarlo, ¿no? Echas una partidilla y puedes echar otra y otra y otra. Hombre, ya un momento ya te casará, ¿no? Pero que está muy divertida. ¿Verdad? Mira cómo se parece esta a la de la máquina. A la que son... La anterior. Se parece bastante. Menudo pastiche que hicieron los programadores. Con las versiones de las pantallas, ¿eh? Ahora que sacaron aquí un poco de todo. Uy, qué pena, ¿verdad? Darán vida aquí. Mira, también salían hasta cucurulos. Porque esta se parece ya mucha a una que daban vida. En fin. Voy a dejarle vivo porque toda ayuda es poca. Mira, otra vida. Buena, rica. Esa son los 300.000. Cada 100.000 puntos es una vidita. Yo creo que la he hecho. Repito, va, que las sardinas... ¡Hala, qué cantidad de cocodrilos! Bueno, bueno, chicos. Esto es para mí. Me han puesto morados. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Vale. Esta... Te quedabas arriba, es normal. Y ahora... Anda. Completamente diferente. ¿Saldrá el caballo? Fijaos abajo. Que ahí no puedo entrar. Eso tiene que ser cosa de cocodrilo, ¿eh? Cocodrilos a camuelas. Por cierto, ¿me podíais dar algo? Mira, hablando de cocodrilos a camuelas. Ahí viene. Yo creo que este hay que tirarlo, ¿eh? Hay que hacer así. Ellos por su propio pie no... Creo que no van a... Oye, pues esta... Estoy pensando... Que como se te dé un poco mal el... El... Pillar a las bolas... Pues... Pues puedes tener problemas de tiempo. Pero... Hombre, claro. Supongo que saltan tantos cocodrilos... Y más pronto o más tarde acabas con ellas. Estos cocodrilos solos no bajan, ¿no? ¿Verdad que no? Aquí tiene de aquí arriba. Por cierto. ¿Latinas? Voy a dejar uno vivo. A ver si. Yo no. Yo creo que se va a ir. Si no, se va. Vale, ya quedan tres bolas. Digo que... Yo creo que en 78 unidades de tiempo seremos capaces de... De pillar alguna. Digo yo. Porque de aquí no se puede bajar. Es decir, o atinas o... Eso que me da una bola. O sea, es un poco bombardeo por saturación, ¿no? Se dice. Creo que la he tirado muy bien. Por mi parte. Vale. ¡Qué divertida! ¡Qué divertida! Y esta... Dime que aquí hay algo bueno. Bueno. Bueno, esto es mejor. Ahora, claro. Lo bueno que tiene esta es que... Te libera un poco. Despacio. ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy! 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 Pues esa piruleta... A ver si me hago con ella, ¿eh? Y ahora voy a mirar si hay algo oculto. Como siempre me gusta a mí mirar si hay algo oculto. Mirando a ver dónde golpea la metralleta y no... No, no hay nada. Bueno, pues nada. Sí, es más fácil. El modo es... Ahora rebajo un poco la dificultad. Fija. Aquí no hay las bolitas. ¿Está la vida? Por cierto. No, no. No hay vida aquí. O sea, en todo no podía ser bueno. Bueno, no te quejesco, ¿eh? Que te han quitado las cosas voladoras esas. Que eran bastante puñeteras. Bueno, me han dado ahí también. Por que no ha querido el señor. Que buen control tiene el juego Que bien se siente el... Me dieron, me pongo a hablar aquí Me pongo a hablar como si no acostara Ahora aquí Aquí no tiene una fresa Que tiene muy buen control el juego No sientes para nada que sea una consola Más allá de los gráficos y la música y todo eso Pero el control Responde muy bien, no hace cosas raras el muñeco Ni nada Minipunto para el equipo de Super Nintendo Por cierto me han dado, y ojo con la bola baja A ver tú Vas con tremenda Tremenda soltura Parece una bola Vamos a ver Hemos terminado Y de nuevo a la derecha Aquí 10.000 Pues mira, pues no hemos tenido suerte Dame un pacho de super pan, eh Que estamos teniendo Y esta Claro, aquí Había hielo en la otra Amigo, amigo Aquí no hay hielo Nos parece que no Es posible que ahí haya algo interesante Pero voy a romper esta mejor Aquí salían pingüinillos ¿Os acordáis? Y aquí no salen pingüinillos Porque no hay hielo Como veis Tampoco sale ninguna bolita de esas De las geométricas Ya os he dicho que He dicho que no No, no, no No pinta nada en el modo fácil Pero que bueno Que sí, que es más fácil Pero que tampoco es Tremendamente sencillo O sea, que al final es un juego diferente Voy a mirar otros juegos Tipo pan Que haya O en el arcade Por ahí Que me ha dicho Nanorro Que hay uno Si parece Al super pan Parecido A ver Hostia Seguro que aquí Tiene que haber algún tipo de Protección Para saber dónde está Joder Me cago en la leche Es que no te puedes fiar Enseguida te Hola, hola Que cago ¿No? Madre mía Todavía me Me llevarán Me llevarán de calle En el modo fácil Bueno Esa me ha dado Yo creo que ahí me ha dado De hecho me ha dado Oye Ya van tres vidas aquí A ver si no me la voy a acabar En fácil Ya me daría rabia A ver Ya voy con cuidado El juego Joder Te ve torpe Y dice Te voy a poner las bolas Un poco más lentas Bueno Es ahí una protección Ya puedo ir a por las bolas Con más tranquilidad Esto se parece mucho A la pantalla 6 Del super pan A ver Tú Toma Toma Eso es A lo mejor hay una vida aquí Yo voy a romper todo Ya sabéis El super pan Cierto Que puñetera la bola ¿A dónde va a ir? A ver ¿Dónde no va a ir? Yo no quiero romper Hasta no romper Vamos 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 Valiente Sabía yo Sabía yo Que había una vida escondida Sabía yo Sabía yo De todas las que me ha quitado El juego Como dirá No te ha quitado Es que eres tú Que has sido torpe Y es verdad Y Creo que lo mejor Es abrir aquí ¿Verdad? Creo que lo mejor Es No sé Huir Va 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 A ver Ahí nada Ahí no hay interesante Aquí tampoco Algo ha bajado La velocidad De las bolas A ver Tengo yo curiosidad No sé por qué he hecho eso La verdad que no No tengo ni idea De por qué Me ha aventurado A abrir ahí Como si no costara Porque ahora voy a tener Un problema gordo De bolitas Relotando Pero bueno Como van lentas Pero bueno Podemos No la podemos jugar Vamos Vamos Me gusta la musiquita Esta Es bucólica Lo tonto Lo tonto Que me quedan Ya solo Diez pantallas De este modo A ver si hay suerte Es que Claro Es que yo Esto es la primera vez Que lo juego De este modo O sea que es normal Que me puedan quitar Mira aquí Bueno No me han dado Aquí como no hay Bolas de las Geométricas Pues te ponen estas Aquí hacer un poco El mondongo Otra vida Me he quedado yo Joder Pesado Efectivamente Que me he quedado Pero es que es la primera vez Que veo el final Ese que me ha salido Ese que dice Que prueba otro nivel ¿Cómo que prueba otro nivel? Si otras veces Me le paso el normal Y me sale el final Con las pantallitas Esas finales Cosa más rara Tengo que investigar Tengo que investigar A ver 31 Vale Esta Tampoco es Especialmente complicada Que pinta Más y nada El doble Mejor Mejor Vamos a que haga Un poco fuerte Estoy pensando Normal que saltan Bastante Estas dinamitas Estas están ahí En medio de la nada Muchas veces Buah Vaya suerte acabo de tener Bola doble O sea es que no hay que fiarse Y aquí seguro Que hay algo interesante Pero hay que ir a por él Y ya no pienso bajar En fin Es esto hasta que Hasta que más o menos Sabes de que va La chufla La pantalla Pues te pueden matar Tiene una pinta Esas bolas De querer bajar Un bajado Voy a coger esto Ahora si ¿Vais a subir? O tengo que bajar ya Por vosotras Si Tengo que bajar ya ¿Qué pasa con esto? Que Hay pantallas Que aunque sea el modo fácil Me parecen más difíciles Porque como no las he visto nunca Pues me resultan Más complicadas Que el modo normal Modo normal A ver tú Me pilla el tiempo Menos mal que no lo llevo mal Llevo menos vidas Me parece En su momento Aquí Claro Esta Esta se hace diferente Porque obviamente Pues no hay Escaleras Para hacer el truco Pero vea Hay Wow no La matanza de Texas Chaval Ya Esto ya no puedo abrir más Bueno Ha sido Más divertido ¿Y aquí qué? Vale ¿Ves? Ahí no hay que tirarse Por lo que veo No hay que tirarse Hay que dejar que pasen Y luego ya tú Pues 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 A ver cuando bajamos Estoy pensando Ahora Está la mía Hostia Bueno Mira Mira Es que vida más rica me han dado Es decir Se me matan O por lo menos No salgo a pérdidas Bueno Si Porque ya me ha matado Otra vida ¿Ves? Ya os he dicho Que hay pantallas Donde sueltan vidas estas Vamos Muere Muere Mardito Mardito roedore Vale Y otra vida por puntos Aquí te matan Pero luego recuperas Bueno pues mira Oye Para ser la primera vez Que lo juego Estoy a punto de llegar al final La primera vez Que juego al modo fácil Lo puedo asegurar Voy a subir aquí O sea A lo mejor ahí A lo mejor salen hasta Les voy a hacer el truquito A ver si Me funciona Por lo menos Para quitarme Morra ya A ver Ahí Yo creo que está Ahí No me dan Ahí no me dan Ni doy yo Este es truco Super pan Clásico El buen jugador De super pan Tiene que conocer Este truco ¿Qué os ha parecido? Oye Han salido También las de arriba Perrillas Vamos a ver Vamos a ver si Si mira Si que me puedo enganchar Ha sido una vida O algo Eh Sabía yo Que tenía que quedarme aquí Muy bien Oye Oye Lo suyo World 36 Mundo 36 Y Khan 37.4 Y este Si que tiene pinta De ser complicado De pelotas Y sobre todo Si abres ahí Que creo que no Habría que abrir Pero Esto te hace de parapeto La verdad que Estaba bastante pensado El modo este fácil Porque Te ponen bolas Así Complicadillas Pero te Te ponen un escenario Que facilita el hecho De estar protegido ¿No? Fijaos que estoy ahí No voy a poder coger el helado Me da una rabia Que te cagas Pero prefiero vivir Para comer helado otro día Pensaba que me daba tiempo A entrarle ¿Eh? Cago en Entonces si me quedo aquí ¿Entrarán? Si, si Han entrado Pero Uff Pero entran Pero Salen Con facilidad Bueno, no está mal Por cierto Le han dado Aprovechar la invulnerabilidad Ya sabéis que la gracia De la Protección No es solo lo que protege Sino lo que Te deja invulnerable Cuando te la han quitado Y si no lo sabéis Ya os lo cuento yo Cosas que hay que saber Del super pan Super pan Tiene una Margen de invulnerabilidad Cuando te la han quitado Muy alto En 6 o 7 segundos En el pan Es mucho más corto No se puede jugar tanto Con ese Ese particular El super pan ¿No? El super pan Ya no es solo lo que te protege Sino lo que te da De invulnerabilidad Muy bien Venga A ver si lo conseguimos Hostia Es que mala pinta tiene esto ¿No? Voy a Bajar aquí Tiene una pinta mala Porque Es que claro Estas hay que saberlas hacer Olo Lo que se viene aquí ¿No? Hostia Si yo me doy la vuelta Estoy pensando A ver si rompo aquí Es más que probable Que haya una protección O un doble Por lo menos un doble Y yo me voy a subir Por ahí no entraréis Así en una de estas Me dan una prote Por lo menos puedo bajar Esta me recuerda Esta me recuerda A una del pan Que tenía así También así Unos ladrillitos Muy puñeteros Estos Siquiera que era La de Grecia O algo de esto Era Una vida Bueno mira Me han dado una vida Y eso digo Que me recuerda Seguro que a los programadores También le recordaba ¿Qué hago? ¿Disparo aquí? ¿Me quedo un poco? Mira, mira, mira Fijaos que potra En cuanto la he cogido Ahora Lo que hay que tener cuidado Es las bolitas pequeñas Que tienen unos saltos Peligrosos Vale Venga Vamos Venga Vamos Valiente Ahora hay que tener cuidado Porque De esto que crees Que va a rebotar Para un lado Y rebota para el otro A ver Tengo tiempo ¿No? 88 Unidades de tiempo O sea Que al final Esto es como todo ¿No? La ciencia Por cierto Después de esa protección Tampoco me han soltado Muchas cosas Me quedan dos Me quedan dos Tengo cuatro Y la que juego Bueno Ahí va a estar Dependiendo de Lo fácil que sean Las fases finales Vale Vale Hostias cabrones Lo bueno que tienen Como veo Es que saltan mucho Las bolas No te van a Bueno Pero hostias Si me hacéis esto Me jodáis A ver Si me puedo ir A la izquierda Como antes Dame algo Dame algo Bueno vale Me han dado una vida Vale No me quejo Pero aquí van a caer vidas A cholón Tía pinta Que no la he visto Nunca Esta pantalla Te he dicho Que esto es nuevo Para mi Otra vida O el doble Vamos Aquí al medio Ahora si me la quitan A aprovechar la invulnerabilidad Uy Que bien lo he hecho Joder Minipunto para mi Bueno Bueno No está mal del todo Habrá vida aquí Vamos a intentar sacar Todos los cuadraditos A lo mejor Una de estas ha sido una vida Y aquí hay más Que te han dado dos Realmente una hamburguesa Me voy a coer Me voy a coer Molao No No puede haber una vida ahí No A lo mejor hay una vida Y no la sé dónde está Bueno Vamos a la última Hostia Que mala pinta ¿No? Subirán Subirán Uuuh Vale 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 Esto es una especie de panic Mira pero donde la vida La pena no he cogido la otra Vale Vale Ya voy cogiendo un poco La cosa Ahí me han dado ¿No? Bueno Otra vida A ver si Me cargo Toda esta parte de aquí Claro ¿Sabes lo que pasa con esto? Que hay veces donde Cae Que no hay que disparar De manera indiscriminada ¿Sabes? Hay que intentar Disparar Disparar Con cabeza Y disparas De manera indiscriminada De nuevo Vamos Que me han dado Bueno Pues esto Se ha puesto Muy bien Se ha puesto Muy bien Porque me han dado Una protección Y un reloj Se ha portado El juego Más que Probable Mira El 12 de dinosaurio La última vez Otra vida Se ha portado Se ha portado Pues mira Pues mira Me lo vamos a pasar En fácil También Vais a tener Doble ración De pan Porque como habéis visto Dos juegos diferentes Son distintas Las pantallas Muy bien por mi All clear Muy bien Y try the other level Me vuelven a poner El mismo final Aquí lo entiendo Porque es el final Pues no sé Vamos a poner Otra vez El nombre A ver Porque es el nivel Fácil Pero el otro No lo dejaba bien Entender Por qué Pero bueno Ya que está Y ya que estamos Vamos a probar En el nivel En el hard A ver A ver A ver Para que veáis Que también Es diferente Soy idiota Ahora ¿Veis? Me saco un poquito Más de puntos A ver Que vea yo Que hora es Ya tengo tiempo Ya que tengo tiempo Pues voy a enseñaros Todo el juego Vamos a tener Un pan Pa' aburrir El game Turmode Aguar en hard Ya os digo que hard Y expert Básicamente son el mismo juego Solo que aquí Las pelotillas Van mucho más rápido Vamos a jugar en hard Porque quiero Enseñaros Las pantallas un poco Si me matan Chicos Pues me mataron ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? Fijaos Que cabrones Como De momento ya me han metido Unas bolas Que no tiene muy claro Uno como soltan Me cago en Menos mal que O sea Se nota que está en hard Se nota que esto ya no es El facilito Pero como veis Es de nuevo Un diseño diferente Estamos con Con nuevas pantallas Un juego diferente Y más difícil No creo que me le pase Pero bueno Hasta donde lleguemos Hasta donde lleguemos Hacemos la cruz Esta en vez de tener una Tiene dos Uff Lo que sí que quiero yo ver Es si tiene el mismo Mira así Eso se sigue manteniendo Ahí el ladrillito Escondido Del super pan De toda la vida En los tres niveles De dificultad Aquí no creo yo Que ya lo consiga Si ya me ha costado No haber jugado nunca O es fácil Fijaos Que perros Y que malos Que esta ya no es igual Como rebotan De mal Pues esa Si no la sabes empezar bien Te la comes Imaginaos que en vez de empezar En el centro protegido Hubiese empezado En el centro mal Pues una vida menos Aquí tiene que haber un doble Seguramente A ver Si Esta todo igual Esto es igual A ver la cuatro Si es diferente Si es diferente Como veis Te meten aquí un Un boloncio De estos Mira Caballo Mira una vida Del caballo De momento la vida Me la he llevado Me la quitaréis Pero no me quitaréis La vida que me han dado Y todavía me la tenéis que quitar Buah Menos mal Yo os recomiendo muy mucho Ya os digo Si os gustan los pan Hacedos con Hacedos con este Buscad por ahí la rom La parche ice Con el parche que os voy a dejar Y Y os echáis unas partidas a esto Porque Si os gusta el pan Este os va a molar un montón Y os lo dice un enamorado del pan Que es uno de mis Tres juegos Más mejores Y favoritos Junto con el Snow Bros Y el Street Fighter Dos Champion Edition World Warrior Super Street Fighter Nocturbo O sea Todo lo que son Street Fighters En toda su gloria Aquí como veis Ha cambiado el asunto El bolón Ahora otra vez Vuelve a ser gordo Como en el nivel normal Pero Pero Arriba Ya hay Las bolitas geométricas Que seguramente sean más puñeteras Aunque a la larga Casi prefiero algunas veces Las Las geométricas estas Que las Que las redonditas Alguno dirá Bueno, las bolas Todas son geométricas Todas son geometría Eso es verdad Pero a ver Así me entendéis Lo que quiero decir Que no quiero ganchos Pues por cierto Voy a ir abriendo ya Porque quedan 30 unidades de tiempo O sea, por lo menos Veo por donde vienen O sea, al final todas Vuelan igual Me acaban de acorralar Me he metido en un problema Conjolos Pero nada mal que Tenía suerte Ahí está A ver Baja Bonita ¿A dónde bajas? ¿Por qué lado? Por este, ¿no? La TKC Gorriol El 6 Aquí Era una Pues aquí son dos ¿Habrá algo oculto aquí? ¿O me la tengo que jugar? Esta creo que es mejor Hacer algo así Creo que aquí salían Cucudrullus Va a quedar aquí A ver Hostia, sabía yo Que en algún momento Me iban a dar Y la idea no era mala Porque yo creo que aquí salen O salen cocodrullos O puedo acabar con Ok Tengo la sensación de que Siempre que haya ¡Me cago en la leche! Siempre que haya una escalera Eh... Puedo hacer algo A ver, ¿Aquí habrá algo Oculto o algo? Siempre hay algo oculto Tampoco tengo mucho tiempo Me estoy dando cuenta, ¿eh? Sí, yo creo que esto Mejor así, ¿verdad? Antes no tenía doble Me podía proteger peor Y ahora estas Yo creo que Si Dejo ahí un poquillo Hostia, yo creo que ahí me dan, ¿eh? Que no puedo hacer el truco Tengo que dejar los arpones Y Y que sean las bolas Las que vayan entrando Dirigentemente Donde tiene que entrar A ver ¿Por qué te voy a tirar ya? No, ahora no Ahora sí Uff Nosotros nos vamos a quitar aquí un par de vidas O tres, ¿eh? No os he contado Y esta que me dice Es esta Yo no la he visto nunca Bueno, de momento No parece complicado, ¿eh? Hay diferencia de pantallas Todas son Están basadas en lo mismo Pero te cambia la geometría De lo que hay O te cambian las bolas O te ponen más cosillas Vale Muy bien Nepal Capitán Kathmandú Esta también es diferente Eso no estaba Eso que está ahí arriba pululando Lo normal Voy a abrir aquí con un par de pelotas Ahora que tengo la protección Con el efecto protección Que sabéis ese De que cuando uno tiene una protección En los juegos del PAN Juega mejor Se ve que te crece, ¿sabes? Sabes que no te pueden matar Te confías un poco más Y juegas con menos nervios Y juegas mejor, ¿eh? No sé qué hay ahí Pero no quiero comprobarlo Ahora vamos para allá ¿Y esta qué? ¡Hostias! A ver, vale Así vamos ahí rompiendo bolas ¡Uy! ¡Bueno! ¡Uff! ¡Qué derretimiento de cerebro ahí! Vamos, venga, venga, venga ¡Buena! ¿Y aquí qué me dice usted? Hostia, tiene que ir para el otro lado Tiene una pinta de ver un doble Muy rico ¡Hostias! Hemos sobrevivido De momento ¡Buf! ¡Buf, buf, buf, buf! ¡Ahí! A ver Vale, perfecto Voy a poner aquí Yo creo que aquí no pasa Bueno, bueno, bueno Bien, bien Está diferente, tío Es que son todas diferentes Estambul A ver esta Mira, esta es como La que juega en el normal Pero tiene ahí esos cuadraditos en medio Por culeros Dentro de lo que cabe No ha cambiado mucho Si la has hecho bien en el modo normal La puedes hacer en el modo Modo hard Por cierto, vaya voluncio ha entrado ahí a la derecha 43 unidades de tiempo La verdad es que no dan demasiado tiempo ¿Cómo ha entrado eso ahí? Que me lo expliquen Alguien que tenga una explicación Que yo me pueda creer Buah, bueno mal, eh Me ha jugado Vale, aquí es donde dan la vida Espero que esté en el mismo sitio Si es que hay vida Voy a bajar, ya Debería estar aquí Lo que hay es mierda Mierda para mí Buah, pensaba que iba a ir para el otro lado Oh, qué mal Pues entonces no sé dónde está la vida, chicos ¿Por qué os voy a engañar? A lo mejor ni hay vida, eh A ver, a ver, a ver Y seguro que vienen unos pájaros y rompen bolas Entonces, habrá que estar rápido Para acabar Mira, mira, si estaba la vida Estaba ahí A ver Lo que pasa es que aquí Es que no me la sé Además de ser más difícil No me la sé Me van a matar Estoy por jugar Y si me matan Pues intento continuar Y hasta donde lleguemos Y así por lo menos lo vemos Voy a total Ya me lo he pasado normal Que era lo que quería Aquí a la derecha Esto sí que Alguna vez creo que He puesto la pantalla 13 A ver cómo era Eh, esto sí que me lo sabía Pues por ahí no pueden entrar Por ese lado las bolas Por el lado izquierdo Eso la voy a dejar No sé si había un doble o algo Voy a ver qué hay Alguna sí que la he jugado No, hay un gancho Alguna sí que la he jugado Porque con el comando este De poder elegir pantalla Las he elegido He dicho A ver Algunas de estas que Elegidas al azar Unas cuantas Que me pueden interesar ¿No? Estas como es Y estas sí que había yo Entrado Pero las otras no tengo ni idea Eh, o sea Ya os digo que el resto No tengo ni la más remota idea A lo que salga salió A ver Que ahí hay dos bolas todavía Bueno, pues mira Nos hemos pasado Asia De momento Asia Hasta donde lleguemos Luego Si lo veo así Le doy a continuar ¿Vale? Que creo que hay cinco Continúes Aunque bueno No sé los que hay aquí Normal, eh No tengo ni idea Venga, hay otra vida Ay, que bien Vamos, vamos para allá Indirigible Alemania Hostia ¿Y aquí? ¿Y si rompo aquí? ¿Qué hay? Pues de momento nada Hostias Hostias, hostias Para petar un poco aquí Uf Claro Te tienes que buscar la estrategia En el momento Como no has visto nunca Uy, te necesito de doble No has visto nunca la pantalla Pues te imaginas Que puedes hacer Si coges a Oh, eso entró No tenía que haber entrado Vamos, que ahí no hay nada O sea, que Es con lo que podamos Cazar por aquí Pues entonces estoy por dejarlo ¿No? Porque así por lo menos Rebotan menos O no, ya no lo sé Voy a romper Va a quedar aquí Voy a disparar Como si no costara Con suerte Que me haga de parapeto Eso un poco Parapeto Me encanta esa palabra Hay palabras Es que son Joder Son tan bien sonantes Que molan Parapeto Mamarracho No sé Venga, como va bajando Un poquito el rank Para ver si Para romper Esto lo mismo Me da son problemas ¿A ver si soy capaz De hacerlo con un poquito De cabeza? No me la rompáis Ya te la romperé O sea que al final Quieres hacer un plan Y tu plan Salta por los aires Es que es lo de siempre Esto lo ha convertido En un nuevo Un panic mode Nos hemos metido En un lío cojonudo No me dan ninguna Protección Ni nada Que Dios Que lo fundó No me hagas aportar Al juego Venga Bueno, una vidita más ¿Y aquí qué? Vale, me dejas caer aquí Bueno, a momento Me has dado una Una protección Pues bien por ti ¿Aquí saldrán cocodrilos Igual? ¿Eh? Es pregunta retórica Lo digo porque Pues saldrán Te oyo Seguramente Quiero pensar Pues si no voy a tener Que bajar yo ahí a Bajo o no bajo O esperamos a los cocodrilos Ahí están los cocodrilos Pon tu cocodrilo de confianza ¿Y el caballo? Dios El caballo ha ametrallado Yo voy a tirar aquí Con la pistola Toma ya Con la metralleta Y al cocodrilo Lo voy a ametrallar desde arriba Toma Ay Dios mío Que juego Que juego divertido ¿Y esto? ¿Qué me dice usted? Tiene una pinta esto De que las de Abajo te hacen la pascua A ver Vale No parece No parece Estimamente complicado La verdad Fíjate el gancho Permanece Sin embargo El arpón No El arpón Le destruye No sé Qué raro O raro este Raro Como decía Papuchi Raro 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 Vamos Que ya estamos en la 17 Vamos La Italia La Italia Hombre No pueden ser iguales Las pantallas Pero tienen que ser parecidas Fijaos Ahí para arriba Pero ya Prefiero estar arriba Que aquí sí que salen cocodrilos Porque lo que he visto Es que los cocodrilos Se respetan Cocodrilos se respetan Ostras Qué bola mala Viene por la izquierda Aquí no salían cocodrilos Creo O sí salían En la máquina Yo os aseguro Que no salían cocodrilos Pero aquí sí salen cocodrilos Pues nada Nada Chico Cocodrilo He aquí Tu momento de gloria Si alguna vez has querido Ser una estrella Este es tu momento Un hurra Por cocodrilo Nah Chico Pues te la has ganado De aquí no empiezo a bajar A ti ¿Y aquí qué? ¿Dónde cae esto? Ah, vale Ostias Es de la mala La que te cae en el medio Ya, por lo menos ha empezado Lento Para que lo vea controlando Me van quitando espacio Controlar Mira el caballo Caballo de la sabana Está viejo y cansado A ver si le doy ¿Vale? ¡Qué protección! No suelta vida el caballo, eh El normal y eso Suelta la vida Aquí te suelta una protección Y va que chutas Aunque no nos quejemos, eh A ver si ahora Nos van a poner exquisitos Como lo de los Simpsons, ¿no? Cuando el rascapiquilante Le dice Te voy a dar Le voy a dar dos pases Para Familiares para rascapiquilante Y para nosotros somos cuatro Dice Yo le doy dos pases Y se agradece Jejeje Yo le doy dos pases Usted verá Y esta ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Realmente hay un doble ¿Es posible que ahí? Se aganchó ¿Y aquí por dónde se entra? Ah, por arriba No sé yo si es buena idea, eh Espera que entren ellos Uf Uf ¿Qué me está contando usted? Bueno, bueno Pues nada Bueno, como entre algo por la izquierda Estoy más muerto O he muertido El borne Bueno, 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 bueno Creo que el pájaro Me ha meado Y a la vez me ha salvado Tengo la sensación esa, eh Porque por una parte me ha dado Pero por otra parte Te he quedado la bola Que me iba a pegar a mí A ver, que están esas bolitas ahí Toca pelotas sin pelotas Toca pelotas sin pelotas ¿De qué película era? Es un toca pelotas sin pelotas A ver, vamos a bajar Ahora hay que bajar aquí Ah, acá tú ¿Cómo bajas? Pues así, ¿no? Pero no me la quites, hombre Bueno, encima tengo que bajar A darlo todo Ahora va a dar Si hay una vida ahí Que lo dudo Pues me la voy a perder Porque prefiero pasarme la pantalla Y no suponer algo Que no sé lo que hay Ah, sorpresa Si hay vida Vale, punto Toca pelotas sin pelotas ¿De dónde era lo de toca pelotas sin pelotas? Bueno, 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 bueno Uf Es que eso de no saber lo que va a hacer la pelota de las pelotas Mira, había una protección ahí Fíjate Si no, si me voy a la izquierda todo el tiempo ¿Y esta qué me dices de esta? ¿Qué me dices de esta, eh? Que rebotan las bolas como un diablo Fíjate que rebotan hasta en el techo Joder, ese doble me vendría como No quiero decir como me vendría Ya le he cagao Ya le he cagao Ya hemos abierto A la beca, alegría Me ha tenido que tocar Un Uno de estos de Joder Tía Como botas mucho Un rola de arena Voy a decir Fíjate, ya Estoy tan concentrado Que me quedan las palabras a medias Me cago en pie ¿Qué música esta que no sé de dónde? Esta música es propia del Buster Bros Bueno, no lo estamos haciendo mal, eh Vale, vale, claro Te dan poco tiempo Para terminar Ostias, pues No sé yo, eh Tien, nueve Ocho Siete Ostias, eh Va el tiempo de cuidar con ello, eh Uff Dios Qué estrés Hostia Hostias ¿Esto aquí? Es que es jodida, eh Vamos a ver Hasta que aprendes, macho Pues me han cisao aquí Tres vidas Como tres soles Y me van a quitar la Hay que quitar esto Pero quítalas Como van muletas Uff Me está estresando el juego ahora, eh La manzana La manzana es para ellos O la fresa Lo que fuera eso Uy, qué mal Uy Vale, vale Eh No debería ser complicada del todo Esa es una Bola de la que está ya En mil pedazos Fuera, fuera Vais Fuera, fuera Mira, caballo No le pillé Me cago en la leche Ay, qué pena 56 Por cierto Me podéis haber soltado Tengo que romper A disparar Yo creo que ahora me interesa esto Hostias Qué tensión, chicos Uff Bueno 25 Esta tiene pinta de ser complicada, eh Anda, mira Cómo se parece esta Cómo se parece esta La del Super pan de verdad Solo que esa bola No salía así A vivir su vida loca, eh Se quedaba ahí Dando pingoletas ¿Qué habrá ahí? ¿Habrá un reloj? No, de momento el reloj Me ha tocado aquí Uff Es parecida Pero no igual, eh A ver Esas me las he cargado A ver Estas te las vas a comer tú o no O tengo que tiraros aquí A ver Bueno, ya está Ahora A ver qué hay aquí Un gancho De mierda Por cierto Se la ha comido Y ahora pues con cuidadín Uff Uff Qué tensión Eso de no saber Lo que te vas a encontrar Y esta tía pinta de ser Complicada de verdad Ah, mira Es como la otra Pero con hielo O sea, más puñetera Bueno, bueno Entonces ya me ha muerto Pero si es que no le doy al ladrillo Soy un... Membrillo de primera A ver ¿Estará aquí la pistola? Sí, mira La pistola está Quiero decir que una mala Ametrallamos No, que no quiero el gancho Maldita sea ¿Qué mierda? Un día habrá que abrir el melón De... De hablar del gancho En el super pan O sea Algún día habrá que hablar del gancho Y decir que es una mierda O sea Porque es una mierda Solo sirve cuando Estás muy pillado Que no puedes ¿Sabes? O sea Por lo menos a mí me lo parece No sé a vosotros Dejadme en comentarios Bueno, eh No sé Si lo que acabo de hacer Me da igual que me maten Creo que habéis de ver Algo extraordinario Porque Creo que me había dado la bola Madre mía Pues eso Que algún día habría que abrir Del gancho en el super pan Porque me parece una mierda Como un piano de cola De... De arma Que si no fuese por ese gancho Yo ya la pantalla Me la habría pasado ¿Eh? Bueno, pues a mí me parece Me parece muy útil En ciertas circunstancias Pero un arma bastante inútil En la mayoría de ocasiones Es cierto ¿Qué hay ahí? El caballo ya no suelta vidas Es una protección Si no iba a saber Me voy a la derecha Joder Es lo de no saber las pantallas Bueno, ya estoy con la vida Me voy a fumigar Bueno, habrá que continuar Hasta que se pueda, eh Uff 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 Me está contando Esto es muy rara ¿Ves? Ahora el gancho Se vendría bien Pero... Pero es lo que hay ¿Habrá vida ahí? No, lo que hay es una protección Es bueno no perder La perspectiva Ni la protección Tiene pinta de ver algo aquí rico ¡Ey! ¡Hemos cazado! ¡Hemos cazado! ¡Hemos cazado! ¡Uff ¡Qué tensión! Mira, le voy al 27 Ya está Mira, nos hemos pasado a Europa también Ya tenemos Asia Europa Asia a un lado Del otro Europa Y a su frente Estambul Como la canción del pirata Y a una vida más Y a una vida más No creo que me lo pase Pero a lo mejor veis el final Aunque sea con continues Lo dejamos el boy 747 Y aquí Aquí sí que tienen que darme Las boticas ¿Saldrán? Sí ¿Saldrán aquí los pingüinillos? Sí Esos pingüinos Matan mucho, eh Pero mucho, mucho Mira, mira Mira, las botas ¡Wow! Me mataron Ya no creo que las volváis a ver Voy a hacer y irme al otro lado Si me dejan ¡Ostras! A ver si los pingüinos Con suerte ¡Ah! Poca suerte ha habido Creo que aquí hemos llegado Chicos, eh Tengo la sensación ¡Hola! Bueno, vamos a ver Si, como solucionamos el asunto ¡Wow! Pues no solucionando Porque estoy en el hielo Me van a matar Bueno, bueno Pues continuamos Ahí, primero aquí Mejor Este es el expert Claro, el expert Si no le he jugado nunca Bastante es que estoy aquí ¡Jajaja! Bueno, me han matado Me han matado Hemos llegado a la 28 A ver cuántos continues tengo 7 Venga, vamos a intentarlo Vamos a ver hasta dónde llegamos A ver si conseguimos pasarlo Ya he bajado un poquito el rank El juego nos ha respetado Como veis No han vuelto a salir las Las botas Aquí te tienen que dar Las botas otra vez Te tienen que dar una protección Joder No seáis sus mías Coño A ver Vamos Muy bien Ya me han acorralado Es que ya me han acorralado Es que no sé cómo voy a hacerlo De verdad Bueno, por eso es el expert Joder Estas cosas pasan Ahora ya me sueltan un doble Joder Es que Es que del gancho al doble Es que hay mucha diferencia Es que esto me puede proteger un poco más Luego me pueden matar Como todo Joder Pero me protege mucho más A ver si paso ya Esta puta mierda De pantalla Dale, venga Ay, Dios mío Ya empiezan Los pingüinos A montarla Mira, esto A lo mejor Con suerte Si estoy bien colocado Y no hago el moñas Me soluciona el problema Estos pingüinos vienen muy bien Porque matan mucho, eh Matan más que los cocodrilos Esto es por contacto Mucho A ver, a ver, a ver Ahora Joder Hasta la 28 Bueno, bueno Ahí está ¿Qué me dices de esto? A ver si hay suerte Y en una Oh Ha habido suerte Chicos De hecho Lo que voy a hacer es Romper todo Ese doble me vendría muy bien Para poder sobrevivir No Si se va a llegar Bueno, si no hay doble Si lo que hay es un El doble es lo que había arriba Bueno, pues ahora una esquina A controlar los botes A una esquina Y me voy al medio ¿Qué os ha parecido esa, eh? Os puedo asegurar que en mi vida Yo cumplo mi palabra Pero esto ha sido algo improvisado A ver Ay, 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 ay Menos mal que el ladrillo Es de esos que botan mucho La diferencia de tener el doble A tener un ancho es increíble, eh O un único arpón A ver, esta Esta te tiene pinta de De complicada De complicada De momento el bot... Bueno Vamos a continuar De donde lleguemos, eh Con los continuos que tenemos Yo creo que hay que romper aquí No, 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 no Hay una protección Que me podía dar la vida Ay, sabía que iba a morir Lo peor de todo Es que sabía que iba a morir O sea, esta es complicada, eh El hielo de las pelotas Que no te deja controlar al cacharro A lo mejor aquí hay un... Una protección o algo O una mierda Puede haber también De momento hay un doble Uff Que vamos, eh Lo que cambian las cosas de... Mira, una vida Me han soltado Vamos, 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 vamos Esta es la buena Aquí, aquí Vamos, pingüinos Pingüinos Me he encontrado hasta un kiwi Toma ya, kiwi Por cierto, te voy a contar una cosa Yo no sabía que la piel del kiwi Se podía comer, eh Yo siempre he pensado Por eso, la verdad No sé si sois vosotros como yo Y hay muchas frutas Que como menos de ellas Porque las tengo que pelar Muchas cosas me las como con... Con cáscara No sabía que el kiwi Se podía comer la piel Pues habrá que comerse los kiwis con piel Voy a hacer una cosa, eh Sin suerte Voy a abrir ahí Y cuantas más bolas mejor Dadme un doble Dadme un doble No seáis No seáis Usmias Por aquí con doble Todo es mucho mejor Pongo un doble en su vida O sea, un doble gatón No una persona doble No un sosias ¿Qué se dice? Muy bien A ver Bueno, mira No ha salido mal del todo ¿Y esta? ¿Qué me dices de esta? ¿Qué me dices de esta? Con los bolones esos Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vale, ya sé que ahí te ha caído rala Hostias, pues entonces es complicado, eh Uf, estoy por meterme aquí en el parapeto Y que me venga por un lado o algo Bueno, ya la hemos cagao ¡Ya la hemos cagao! ¡Ah, Dios mío! ¡Qué pantallas más cabronas! ¿Cómo se nota que esto es el experto? ¡Oh, mira! Si es que ahí, claro Es que tú tienes aquel A lo mejor te quedas ahí Pues aquí no hay que coger el reloj hasta el final Para aprovechar esa invulnerabilidad Que te da La protección Durante un tiempo Y ahora, con cuidado Porque aquí va a salir La madre que lo parió Botando Bueno, tampoco ha salido tanto Son unas bolas que engañan Parece que sueltan más de las que luego Se sueltan Bueno Claro, que caen muchas vidas Te dan dos Cuando tiene el continuo Pero tienes que continuar muchas veces Y... Tengo más miedo que once viejas Ahí tiene pinta de haber algo bueno ¡Oh, que viene! A ver Seguramente ahí hay una protección Una vida o algo interesante Entonces Habrá que ir a por ella ¡Me van a dar! ¡Bueno! No, 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 no Bueno, 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 bueno Esto no puede acabar bien Lo sabéis, ¿no? Uf Bueno, encima no puedo salir Bueno, ahora tengo un doble A lo mejor con un doble Se puede sobrevivir un poquito mejor Creo que lo he cagado Muy fuerte Bueno, encima había un Bueno, esto es un gancho de mierda Ah, mira, aquí sigue funcionando el asunto Mirad No tengo ni idea de cómo he sobrevivido ¿Para qué os voy a engañar? Pero bueno, otras cosas que pasan en los videojuegos Venga Vamos a ver si por lo menos vemos el juego entero ¿Y esta? ¿Qué me dice usted? Pero Esta amarranada que acaban de hacerme ¿Qué os ha parecido? Me cojo el pepito y si me matan por lo menos con el estómago lleno Vamos Vale, hemos dicho que hay Ahí hay una Vale Bien, sale una Sale una Sale Y botan muy poco Y no me dan nada Y entonces Yo me voy para el otro lado Que le den mucho por ahí Y a lo mejor podemos gestionar Pero no te comas la bola Va tan lenta que le he atravesado Oh, por Dios A lo mejor en la derecha se vive mejor No era buena idea No era buena idea Nota mental No meterme ahí Y si las rompo poco a poco Bien, lo que acabas de hacer no es buena idea A ver, venga Es que no, no, no Es que está ahí enganchada Vale Y ahora matan poco Entonces hay que romper Te guste o no hay que romper Vale, y ahora Con paciencia Teniendo en cuenta que van entrando poco a poco A lo mejor Eso es, claro Pues prueba y error, muchachos Hasta que le encuentras la buena Pues te matan Ahora Voy a decir Voy a intentar No, voy a intentar nada Voy a intentar pasarme la partida O la pantalla Y me dejo de hacer experimentos raros Ahora me dais una pistola Mira, hay una pistola ahí Bueno, saberlo Joder Ah, bueno Bueno A ver ¿Y este? ¿Qué hago aquí? ¿Papajo? ¡Oh! ¡Ostras! Mira, un doble De momento un doble No, 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 no Caballo de la sabana Una vida, tío ¡Hala, qué putada! A ver A ver Aquí no entraráis, ¿no? ¡Pero vosotras sí! ¡Oh, Dios mío! No me la sé La pantalla Si me tiro, me matan No, si me quedo aquí no De todas maneras Fijaos que mala Que mala va a tener la pantalla, ¿eh? Porque más o menos La tenía controlada Me han puesto una dinamita ahí Para joderme La tira de Robert De Niro ¿Me quieres joder? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me quieras joder! Porque sabéis que el que dobla Robert De Niro Es el de El de Silvestre Stallone O sea, es el mismo Anda, mira Estas son diferentes Salen De las dobles Vamos a las dobles Que no son las pequeñitas Vamos No me jodas No me quieras joder Si me jodas Te joderé yo a ti Ah, porque no Eh, chaval Nos va a ganar el tiempo ¡Ay! Estamos en Brasil No sé si me van a dar los continúes, ¿eh? Pero, ¿cómo sois tan Cabrones? ¿Qué hago? ¿Bajo o no bajo? Yo de aquí de momento no me muevo A ver si el caballo este me da algo Una vida y 200.000 puntazos O 20.000 No sé si han metido 200.000 A ver Hostias ¡Qué tensión, chaval! Tía, qué mala baba a ti este juego Peor que el super pan original A ver Tú Hasta que no suban los pedacitos estos de zanahoria Siempre digo que son pedacitos de zanahoria Bueno, pero tengo que darme vidilla Porque hablando de vidilla Es posible que haya una vida De hecho, voy a intentarlo Porque es posible que haya una vida Y si hay vida Y si hay vida la quiero Bueno, pues no había vida Pero bueno Pero tiene la pantalla final feliz Buah, no me quiero imaginar Como pueden ser las últimas, chaval Estoy aquí A ver si hay suerte Y el mismo punto muerto Como muerto estoy yo Como no me mueva Tengo Ahí me ha dado, ¿no? ¡Heladito! ¡Heladito, heladito, heladito! ¡He me comido el heladito! ¿Y aquí qué hay? Mira Uf, aquí salían cocodristos Pero No me gusta nada que vayan por los dos lados A ver si llega primero Bueno, bueno Ay, me va a dar un ataque al corazón, chicos Ay Ay, 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 ay Y esta no tengo ni idea De cómo se hacen Así que yo rompo aquí Y a ver si hay suerte Y me sale una protección Y que Andiosa Zampeo se bendiga ¿De dónde ha salido? ¡Oh, maldita sea! Joder, si no me... Quítame el... Quítame el... Ay, a ver Uf, pero qué... ¡Perra y mal es esta pantalla! Me podría andar un... Una protección en algún momento, ¿no? Mira qué buena oportunidad era para bajar ahí Estoy pensando que ahí tiene que haber cosillas Es que... Vale Esa es mi oportunidad 78 Tampoco tengo mucho tiempo, ¿eh? Tengo que ir pensando en... En jugarme la pa' un lado Va, aquí Venga, 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 venga Vale, un doble de mierda ¡Buf! 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 Al final me dio... Vale, ahí hay un doble ¿Qué habrá en la derecha? Es que me podrían haber dado una... Una protección, ¿no? Hostia, no me des ganchos de... Esto, esto me interesa más Si no llego a la pantalla final y eso, os la enseño con el truco, ¿eh? Porque, hostia, no puedo asegurar que me lo vaya a pasar Que... Esto está complicado Vale, a ver Voy a ver qué hay en la derecha Tiene pinta de haber un gancho de mierda Así que... Voy a romper... Ah, no, pues hay un reloj Pero de... De muy bueno No de mierda, precisamente Un gancho de mierda que me han dado ahora Bueno, no está mal Bueno, bueno 39 ¿Quién da una... Una vida ahora? Aquí Vale, eso es igual Eso es igual O sea, aquí Esta es igual Espero que no estará la vida esa Bueno, ¿dónde me da una vida? ¡Uf! Para no me deis Acima pierdo ahí el... ¡Va, va, va, va! ¡Hombre, no! No me han dado nada Desgracias humanas Bueno, esta es igual Si es difícil, es difícil De normal y aquí Las dos Y sí hay vida Sí, sí, sí Mira, sí hay vida Un gancho mierdoso Esto me interesa más Es que, joder Te protege la hostia Te protege mucho más El doble... El doble es... Es media pantalla ¿Y ahora tú qué? ¿Qué me dices? Bueno, menos mal Porque creía que me iba a dar En todo el cabezo A ver, tú No me fío yo Ni media Mira, por lo menos Vamos a ver la última pantalla Por lo menos Vamos a ver la última pantalla Que tiene una pinta criminal ¿Para qué me voy a engañar? ¿Qué hay aquí? Un doble ¿Y en el otro lado qué hay? A ver... Uy... Que no quieres abrir aquí ¡Hostia, qué reloj! A ver... Bah... Uf, qué malo he hecho Pues mira Por lo menos Que venga en ordenadas Dame una puta protección En algún momento En tu vida ¡Cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bah! ¡Bah! Lo había hecho... Lo había hecho muy bien Maldita sea Maldita sea Mis frentes Bueno, pues Por lo menos Ya sabemos lo que hay Ahora hay que ir a por el reloj Por lo menos Bueno, voy a poner el reloj Si somos capaces De sobrevivir Vale, ya no puedo ir a nada Tengo que quedarme al medio Aquí sí que tengo que quedarme al medio Porque es más peligroso quedarte ¡Bah! Encima una vida, tío Es más peligroso quedarte en un extremo Visto lo visto A ver Venga Es que han votado raro, ¿no? No se han ido Se ha quedado una ahí Haciendo el mandangas Maldito punk Y sus prioridades extrañas A ver Me podéis haber dado un poco más De tres segundos Putos usmias Hay una bola ahí que se ha metido Que lo acabo de ver Va, Boloncio Boloncio y Tristón Digo, Leóncio y Tristón A lo mejor es bueno abrir ahí Estoy pensando Para que se quede un poco la bola Por ese Baraje ¿Ves? Ya están descon... Impactadas Llámalo X Uf, 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 uf Miedo, miedo mil, ¿eh? Hacen la cosa de abrir aquí Para que la antena Están más ocupadas Vamos a decirlo así Bueno, bueno es que Botan bastante aquí Botan bastante Vamos a continuar A ver, ahora Ponemos el rank Está un poquito más Más bajito Voy a mover esta vez Mira, esas dos van juntitas Luego está muy bien Dame, dame siete segundos No seas cabrón Bueno, si abro aquí Así no tengo que ir a por ellas Ya vienen ellas Lo de mauma y la montaña Y ahora no sé si irme al medio Porque prefiero quedarme en el medio Vamos, vamos, vamos Ahí Muerte y destrucción Joder Por los dos lados Ay Bueno, pues no me lo estáis viendo En la última pantalla Es lo de menos Que yo decía Al final No pasó Ya hemos visto el juego entero Que es lo que yo quería enseñarlo ¿Habrá algo por ahí? Uf, uf Uf, uf, uf Quiero ir a por el reloj Pero Sé que si me voy ahí Me van a matar Pero primero tengo que coger el doble Cojo el doble Cojo tromallero Tiro por el retrete Por cierto, ahí no hay nada Cuando lo rompí no salió nada Si puedo bajar Claro A ver Mejor aquí Si tengo un poco de paciencia Con los relojes de arena Ni paciencia ni mis pelotas en moto Ahora hay que sobrevivir Dentro de poco saldrá la dinamita En todos los morracos A ver He intentado Mírala, mírala Mírala La puerta al cala Y sale la de abajo Y me da Pero que vergüenza Que oprobio A ver si puedo ir a por el reloj Joder Pero claro Es que tengo que subir las escaleras Pierdo tiempo A ver Eto A ver Vamos a hacer una cosa Vale Lo abrimos aquí Por lo menos eliminamos una Una de las bolas Que esté eliminada Vale Por lo menos una de las bolas Que está eliminada Es decir Vale Ya no tocan mal los huevos eso Y ahora yo Pues ya digo En medio Creo que ha sido una mala idea Abrir todo Y ahora tengo ahí Muchas bolas La dinamita Que yo creo que está Para que salga justo En ese momento Ahí hay los extremos Porque las pequeñitas Están a punto de salir Joderme la vida Oh Dios Me ha dado la de la derecha Esto es el directo Chavales Estamos en directo En vivo y en directo Ay No es mala la idea Esa de De cargarme la otra bola Aquí Abro aquí Abro aquí Por lo menos Una no sobrevive Ya Uff Y ahora Tenemos que salir Uff He abierto demasiado He tenido miedo Tengo que decirlo He tenido miedo He tenido mucho miedo Me ha matado Ay el miedo Que malo es el miedo Que malo es el miedo Como paraliza tus sentidos Y Tú en el Aparato locomotor Ay Dios mío Parece que hay como algo Como que rebota algo Estoy pensando Creo que había ahí Como una especie de ladrillo Buah Habíamos abierto aquí A Cholón Ya total Me da lo mismo Que mi modem Me da A ver Vamos a cambiar de estrategia Voy a hacer una cosa Me voy a ir a la izquierda Me voy a hacer fuerte En un lado Y Mira Chicos Si tienen que venir Que vengan Pero con la cara destapada Me voy a ir al otro Vale 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 Bueno Acabo con todas Pero Casi Casi prácticamente Entonces Voy a seguir un poco aquí Si me quedo aquí Es que Joder Así que este sitio No es para nada bueno Es que Fijaos Cómo salen Las perras De ellas Pues ahora no ha salido 54 Si que tengo que ir a por ellas Así que al final Si no es que me matan Me matan Pues dice Es más que ninja Que me matan Que me matan Me van a matar No sé si me voy a terminar El juego aquí Está siendo complicado Esto De verdad Si hubiese aquí Vamos Venga Vamos a ver si me da tiempo A... No Prefiero hacer esto Mira Que penita Tío Pues el último Continúe Chicos Esto es lo que hay Si no tenemos más Pues hasta aquí hemos llegado Voy a ser señor Super pan Ya no me queda nada Voy a poner el expert Para que vierais Que va toda Toda hostia Pero es igual No lo ven ni a poner No hace ni falta Cinco Mira aguanto Si me quedo aquí Aquí en mi fortaleza de la soledad Como la de superman El problema son esas Que vienen por aquí Mira Es que Si es que se me viene Encima el mundo Venga vamos Oye pues esto aseguraba Una vida del cartucho Que se dice Larga Porque si le querías pasar Esto en expert Ojo cuidado Ojo Ojo Bueno 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 Si me voy a meter aquí Va En el pie Aaaaa Peor de todo Es que Son de esas Que con un poco de suerte Te la podrías pasar Pero Pero no estamos teniendo Suerte Chavales Vamos Así que es difícil Es difícil Es difícil Me voy para afuera A ver si Poco a poco Voy rompiendo De una en una Mira una vidita La 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 maquina En el fondo Que poner de su parte Joder Si es que esto es como A los alumnos Les digo yo Yo no soy vuestro enemigo Si yo estoy en vuestro barco Yo lo que quiero es que aprobéis todos Y aprendáis la hostia Pues la maquina es lo mismo Si yo estoy en tu En tu barco Yo lo que quiero es que te lo pases Lo teníamos ya ahí Cago en diez Es que los agujeros del suelo Tío Que porquería Te voy a llamar a A una empresa de obras O algo Que me lo ponga Un par de ladrillos Mira otra vida Se porta Joder Se porta Coño Voy a salir de aquí Pero vamos Pero ya Ya está la dinamita Para los pollos No había sitio Me cago en Bueno miren Además Estoy viendo que tengo el tiempo justo Esto es lo que lleguemos ya Si me matan Pues me mataron Y si no Pues bien Pero Yo creo que está bien El repaso que hemos hecho aquí El jueguecillo Mira Lo que había era pollo Un pollo Que nos vamos a comer Tío Que te diga Y otra vida Y otra vida Vamos ahí Vidas cojones Si es que salen a traición Salen a traición Que malajes Tío Que mala gente Baja estofa A ver Venga Abrimos ¡Hola! Que me pasó A lo mejor tampoco me he pasado tanto Si, si me he pasado Si me he pasado Fijaos que la otra pantalla La del modo normal No era tan complicada También me la sabía más Esta me la estoy aprendiendo aquí A base de palos Como se aprende por otra parte Hay veces donde uno solo aprende A base de palos Uy, una vida Uy, una vida Bueno, por lo menos la vida Pero no es la edad, hombre No es la edad No es la edad No es la edad Una sola protección Entonces, chicos Así es complicado A lo mejor Está preparado Para que no te den protecciones Nada Puede ser Más que probable, eh Ahora se le podía tirar el moco Un poco, eh Una proteccioncita, eh Y ahí habíamos triunfado Te digo yo lo que hay Bueno, me estoy dando cuenta De que los Los relojes empiezan a durar cinco ya Bueno, ya está Una, una Está terminada Uf Otra vida Bueno A ver si Ah, más vida Sí, podría haber hecho El truco de la escalera El truco de la escalera Si no me matan Porque la dinamita Te la van a dar siempre No El solo transporta materia Pero uno aprende cosas Cinco, cuatro Vale Esto ya está Ahora Uy Esto es como todo Hay que sobrevivir Ay Me parece que nos vamos a quedar sin final Aquí Salvo Una fortuna Fortunosa Ya bueno Así pues Pues bueno Hemos redondeado El jueguecillo Que yo creo que está bastante bien Nos lo hemos pasado en normal En ese Casi 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 en En hard Casi Casi Me da a mí que De esta no salimos vivos Pero bueno Olo, olo, olo Vidas Tus vidas Se ha portado A ver Yo creo que la clave Es llegar A la dinamita Subirte Y luego hacer el truco La escalera Pero para eso Hay que llegar Al punto De no retorno A ver Bueno Eh De vas Con el cabas A ver Vamos a bajar A ver Pensemos con la cabeza Esa bola ahí Que se ha quedado Me da más miedo Que once viejas A ver A ver A ver A ver A ver A ver si dejan de botar Como unas monas Las bolas esas Guau Guau A ver Guau Bolas que A ver Si dejan de botar A ver A ver A ver Ahí están Ahí no llegan Yo creo que aquí Joder Esa venía por la izquierda No la he visto Macho Estaba tan centrado Ahí en las otras Pero eso es algo así Es algo así Que sufrimiento Por Dios A ver Abrimos Abrimos Va Bueno Hasta aquí vamos a llegar Creo que creo que esto Ya no me la voy a pasar Que la vamos a hacer No se pudo No se pudo Seguramente tenga algún truquillo Interesante Sabes Pero yo pues no he sido capaz No la voy a engañar A ver A ver Me ha rompido ahí A ver Vamos Vamos Joder Como los Me cago en como Como las Putos héroes En la última vida De todas Pues mira chicos Pues al final Continúes y todo Pero lo hemos terminado Que suerte Y ahora me dirás Que mierda Para mi Que pruebe otro nivel Ah pues no Mira Encima va a quedar De puta madre Porque Nos enseña El video Anda mira Este sale En la segunda Parte De las fotos En la otra Sale Desde el principio Hasta Hasta Francia Solo me parece No Hasta Francia No Hasta Italia Y aquí Diga pa'lante Pues mira Me va a quedar El video Estupendamente bien Porque habéis visto Lo que yo quería Que vierais Que era el nivel Normal Pasado entero El nivel fácil Que yo no sabía Si me iba a pasar Me lo he pasado Y este que me lo he pasado Vale Con continúes Pero era jodido Es el hard Y luego el espera Es como este Pero con las bolas Más rápidas Así que no nos perdemos Nada Bueno Joder Que hora es Me cago en 10 No os quejaréis Después de un tiempo Sin subir nada Estoy metiendo aquí Un midiaco Con Con cierta Con cierta solera Lo único que digo No me ha salido En el final Normal No sé por qué Pero bueno Mira aquí Lo estáis viendo El final Y espero que Os haya gustado El El super pan Este Super Buster Bros De Super Nintendo Un juego Que no dudo Que en su día Yo me habría comprado Me habría comprado Si hubiese tenido Super Nintendo Porque me parece Un juego muy divertido Os animo Si sois consoleros Si picáis un poco De todo No soy al arcade Que le Que le echéis un vistazo Que juguéis Porque os va a gustar Ya digo que Los tres niveles De dificultad Diferentes En los que te salen Pantallas diferentes Se hace Se hace largo el juego Se hace Se ha divertido Y le eches Ahora que no cuesta nada Hombre Es como antes Que tenías que comprar El cartucho Y valía un poto Sí Y un poto No Y ahora ya no Ahora Es darle al emulador Y disfrutar Con estos juegos De ayer y de hoy Y de siempre Bueno 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 Madre mía Pensaba yo Que no iba a pasar Pero Ha molado Ha sido Cualquiera pensaría Que lo estaba haciendo Aposta Pues no Porque esto Ya os digo Es riguroso Directo Mientras lo estoy grabando Nada de Tiempo real Tiempo real Las consolas Me gusta subir los juegos A tiempo real Y a partir de ahora Pues que haré Pues ya os digo Que no dispongo De todo el tiempo Que me gustaría Para venir aquí A mi A mi URA ¿Qué URA? Es que tengo aquí El ordenador puesto En En un Un almacén Bueno almacén No es un almacén Es un local ¿No? Porque era la tienda De mi madre Cerró la mujer Porque ya se juiló Y tenemos ahora Como de almacén Le tenemos de trastero Pues aquí es donde Me he instalado Provisionalmente Con mi ordenador Pues aquí Puedo bajar Algunas veces Sí Otras no Algunas veces Tengo tiempo Otras veces Tengo que corregir Cosillas del instituto Preparar clases Y tal y cual Estas cosas ¿No? Entonces juego menos De lo que me gustaría ¿Para qué me vamos a engañar? Y Pues bueno Pues como todo Intentaremos ir subiendo cosas Interesantes Divertidas Aderezadas con comentarios Jocosos Y jocundos Jarandosos Pues mira Este final no lo había visto Había visto el otro El que te dice La primera parte De las fotos La segunda ¿No? Así que hemos visto El de España Mira la musiquita aquí Bueno pues nada Lo dicho Espero que os haya gustado Os animo a jugarlo Y nada Lo mismo Lo mismo No sé Lo mismo Pongo una encuesta Diciendo algunos jueguecillos Que me quiero pasar Pero que no sé por cuál empezar Porque todos tienen sus pros Y sus contras Unos son más difíciles Menos difíciles Más largos Menos largos A lo mejor esto me ayuda A decidirme O no O ya algún día Pues veréis subido algo Así en plan sorpresa Como son Como las cosas Molan más ¿No? Una sorpresilla buena Y ya está Y los programadores Esto es muy Estoy fighter ¿No? Con su dibujito De los programadores Y ya Pues suscriptones No suscriptores Y gente de bien Grupos del Discord Ya digo que espero Que os haya gustado En mi retorno Después de un mes De no tener nada Que echarnos a la boca En el canal Y ya está Presentado por Ah Que quería ir con Ami Capcom Capcom Que esto es de Mitchell Pero Capcom lo distribuyó A poner Numero 5 Y con esto Pues sí que nos vamos Ahí Fijaos Hay los dos Que me lo he pasado Y este Que no sale la estrellita Porque no lo hemos continuado Pero bueno chicos Oye No se puede tener Todo en esta vida Bastante es Que el nivel fácil Sin haberlo jugado nunca Me lo he pasado Y el expert Pues mira Con continuos Pero también ha caído Voy a esperar aquí Que salga la presentación Y nos vamos Hola Cuidaos mucho Sed buenos Abrazos para ellos Besos para ellas Venga Chao